Siempre contigo, y en otro lado vas a estar todos rendidos Porque juntos somos pacientes contigo, y en otro lado vas a estar contigo Hola, 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 ¿cómo están? 20, miren, 20 y 24 de diciembre ¡Qué divino el rouge que me mandé! Este rojo bellísimo del señor Gino Bogani Miren lo que es, de fiesta, ¿eh? Precioso ¡Ay, me pise todo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Es un vestido de muselina de seda natural, con escote bordeando la espalda, como eran Con aberturas y coras al bies, es muy bonito, muy de fiesta Quiero contarles que este vestido, con el señor Bogani lo usamos para la fiesta de gala Fue de la revista Cara de los 30 años, que va a salir ahora próximamente Me van a ver con este outfit hermoso que me diseñó el señor, el maestro Gino Bogani Por supuesto, la billó couture también es de él, como todo, como todo el ensamble que soy yo Y no hay ensamble con vestuario sin maquillaje, por supuesto Que me lo hizo Mauri Cataraín con su genialidad de siempre y el amor de siempre Y Cris Epúlveda, que me peinó para infinito estudio Este no lo hicimos nunca, creo Como una vuelta rara de la colita Estuvimos ahí peleando un ratito con el pelo Pero me encanta, divino Me encanta mucho, ¿les gustan sus casas? ¿Cómo se están preparando en sus casas para ir a la noche? ¿Reciben a la familia? ¿Van a la casa de la familia? Sin pirotecnia Sin pirotecnia, no existe Ya está Con el temporal que tuvimos, tuvimos mucha pirotecnia ya Mucho cable cortado, mucha gente sin luz Hay que juntarse como sea para poder darse un poco de amor, que es lo más importante Y mi secreto para lucir Sí, muchos abrazos, nos falta amor Bueno, mi secreto para lucir una piel soberbia Es entregarme cada día el poder de la bruma viva Que es un serum exclusivo de la marca vegana Cataraín Que es lo único que toca mi piel Podés adquirir la línea completa de productos únicamente en bycataraín.com Qué lindo es este vestido, me encanta Bueno, ahora vamos a empezar a recibir a mis invitados Tenemos mucho para hablar porque me gustan todos los tópicos que vamos a tocar el día de hoy Están todos cocinando, están en la cocina, para hoy a la noche mucho, ¿no? Sí, me imagino Bueno, yo también, la Navidad es una junta hermosa Bueno, voy a presentar a mi primer invitadaso El señor Gabriel Pumagoyti ¡Vamos! Bienvenido Elegiste ni más ni menos A ver, vamos a escuchar un poquito Adelantémonos ¡Qué belleza! Volás Con esto, volás Volás, ¿cómo estás? Muy bien, Juani Muy bien Muy bien, gracias ¿Cómo te pega la Navidad y los festejos? Bien, familia Encuentros Sí, exacto Charlas Charlas, sí, tranquilidad ¿Se reencuentran familias que no se ven mucho? No, nosotros nos vemos, la familia nuestra nos vemos Nos queremos Nos abrazamos Sí, hay ahí, por ahí las frecuencias fallan un poco Pero estamos siempre Bien, bien ¿Estás bien? Muy bien, Juanita Bueno, me alegro mucho ¿Vos bien? ¿Yo? Yo estoy bien, estoy bien Estoy bien loca porque diciembre es un mes Es bravito Caótico Sí Termina y no te llegan los días, no te alcanzan Exacto Todo movilizado Bueno Vamos a hablar de tu bergerac Y tantas otras cosas más Encantado, Juani Bueno Ay, ¿la pilchis? Ah, sí Por favor Coni Valduzzi ¡Epa! Así que para ustedes, ¿qué tal? Moderame, muchacho, moderame Así que bueno, gracias, gracias Coni por este media estación Muy lindo, me gusta Muchas gracias Bien, ¿no? Muy elegante Como corresponde Como siempre Bueno, vaya para la mesa que vamos a seguir presentando a todos los invitados Ahora tenemos un genio, te diría también, la verdad Este, director, creador, fue actor, pero eligieron dedicar, ¿te sabés a qué? A dirigir Voy a presentar al señor José María Muscari Hola, precioso ¡Apa! Hola, Juana Hola, amor ¿Cómo estás? Vamos a entrar con mi tema musical ¿Esto lo cantás vos? No, esto lo canta el cuelgue, que los amo Y me eligieron para hacer el videoclip Que es espectacular Y después bailé en el Luna Park No No, increíble O sea, me sentí un rockstar ¿Cuándo? Y hace poco cuando hicieron el Luna Park repleto ¿Hiciste la coreografía de la canción? Claro, me invitaron a bailar Hola Precioso y ahí exploté Y aparte era genial porque yo veía el Luna Park lleno bailando y cantando el tema Y yo decía, lo cantan por mí, era por el cuelgue ¡Qué lindo bailar en el Luna Park! ¡Qué lindo bailar en el Luna Park! ¡No, no, no! Increíble, aparte el Luna Park lleno con esa energía ¡Cómo estás! ¡Cuántas noticias que tenemos! Sí, la verdad que sí Hermosas Hermosas Una Navidad diferente y todas Navidades diferentes de acá en adelante Pero la de hoy súper especial Súper especial Es la primera Navidad hermosa La primera Navidad siendo padre De padre, qué lindo Bueno, te felicito mucho, es muy lindo Y vamos a hablar de ese tema tan importante que es la adopción en la Argentina Y más sobre niños que ya no son tan bebés Exacto, niños grandes Sí, niños grandes Así que vamos a hablar de eso y de todo tu trabajo ¿Cómo no? Ah, sí, la pilcha, yo siempre me olvido de eso ¡La pilcha, dígamela, señor! Es toda mía ¡Me encanta! Me pareció que era veranito y había que dar algo que no fue un color oscuro No sé, porque si no siempre vengo de azul cuando vengo de Juan Así que hoy metí traje blanco Me gusta, me gusta el estilo y los zapatelis divinos también ¿Estamos bien? Estamos muy bien Qué suerte que mostraron todo porque después en la mesa me pongo a comer y no se nota la parte de abajo Y dicen vino muscari en jogging con un saco arriba ¡Nunca! Vine entero de traje, ¿entendés? ¿Vos siempre vas a todos lados? No, además me está mirando mi pibe, está mirando mi hijo Por favor Miralo a papá Sí, después de los 18 años ya empezamos con trajecito Bueno, vaya para la mesa Gracias Te voy a seguir presentando a mis invitados Ahora una hermosa mujer Todos mis invitados son hermosos Pero ella también es muy hermosa Periodista también Vamos a presentar a Sofía Jujuy Jiménez ¡Guau! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Feliz! 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 Terminando el año con vos, me encanta ¿Cómo estás vos? Muy bueno Con todo Muy bien Arrancando ya en las tablas Sí, estoy contentísima Te juro Vamos a hablar de eso Ese proyecto me tiene súper entusiasmada Así que muy feliz de venir acá también y contarlo Invitar a todo el mundo a que venga ¿Vos siempre sos así tan alegre y tan feliz? Te juro que es una pregunta que sobre todo el último tiempo la estoy recibiendo mucho Todo el mundo me pregunta eso Como... Y sos así, sos explosiva de felicidad Sí, se ve que es algo que tengo dentro de mí Obviamente tengo mis momentos por ahí Ah, vale, humana Como todos, ¿no? Pero mi esencia es esa Como para adelante, positiva, alegre Me encanta Bueno, vamos a hablar de todo trabajo Y mucho tema con otros invitados El tema de la felicidad que es muy importante Dale, me encantó ¿Y querés agradecer? ¿Qué es lo que hiciste? No, me encanta Perlas, divino Y la espaldita al aire libre Muy linda, muy bella Divino, bueno, fact, divino Me vistieron las chicas ¿Quién te vistió? Más adelante Monofag es la marca Ah, Monofag Copa, todo el look completo Make-up de Frumboli Pelo de Taller Jara Luchito y make-up Los amo Y la carita de la preciosa Y la carita ¿Quién te dice la carita? La carita, querida Si no va Bueno, vayan para la mesa Que vamos a dar de acá Ahora nos vemos Bien Y ahora voy a presentar a una luchadora Una profesional del deporte Una arrasadora de las vías de la vida La señora Alejandra Locomotora Oliveras ¡Vamos! 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 Hola ¿Cómo estamos? Muy bien ¿A qué le damos una piña? A la vida Para que se despierta A la inflación A la bronca A la angustia A la pereza A la delincuencia A la delincuencia A la vagancia A la droga A los borreados también Todos También, también, también A todos Bueno, mirá, mirá, mirá Yo sé que estás con un destillazo ¿Esto para mí? Por supuesto Para que entrene Me encanta ¿Le diste un bollazo a alguien? No, pero me hubiese encantado Y ahora lo vas a hacer Porque yo te voy a entrenar Mirá Mirá Tenés mucha fuerza Se siente, se siente Tengo fuerza Mucha fuerza A pesar de tu bracito No, no tiene nada que ver Va Bueno, ¿sos derecha? Sí Tu derecha atrás Al revés Bien Mano bien cerrada Sí Bien cerrada Pega la palma mirando hacia abajo No así, sino así Ok Y pegás con el cuerpo No con la mano Con la derecha Izquierda Acá Derecha Cuatro ¿Qué? Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Bien, bien Vamos Cuatro más, cuatro más Escucha Escuchen el golpe Porque pega fuerte Escuchen Es flaca, pero no al pelo Va Escucha Mírame Un, dos, tres, cuatro Toma aire El hombro para atrás Pum Con todo Ahí de arriba Hacen cuenta que le pegás a alguien Que se lo merece Ok, perfecto Cuatro Escucha Toma aire Tu pierna la levantás Para llevar el golpe Ok Acá Perfecto, va Izquierda, izquierda Izquierda Uno, dos, tres Cuatro, derecha Esa Vamos Lo noqueaste Lo noqueaste, Juani Qué alegría que estés acá Me encanta Me encanta estar con los guantes Bueno Una cosita Hay que entrenar Pero es importante para la salud mental Yo propongo que todos los invitados Que están acá Entrenemos antes o después de comer Hay que quemar calorías Porque después vomito todo Antes Ahora cuando vayamos a la mesa Vamos a ver Un minuto de entrenamiento O después al final Sí, al final Al final Mejor Hacemos un lindo entrenamiento Sí, me encanta Vamos a hacer mucho entrenamiento Muchos ejercicios ¿Vos entrenás? Yo Poquito Voy a poco ¿Por qué poco? Porque tengo muchas cosas Pero Pero Me voy a poner mucho más firme ¿Vos sabías que tu capital sos vos? ¿Con qué laburás? Con mi cuerpo Mi cabeza Mi espíritu ¿Con qué hablas? Con tu voz Con tus ojos ¿Con qué abrazas? Con mis bracitos ¿Con qué hace el amor? Con mi cuerpito Bueno, entonces Cuidá tu capital, mujer Ese es tu capital Ya me voy a ir a entrenar ¿Sabés qué? El programa lo va a hacer otra persona No, no, no Vos pero Versión mejorada Sacá la mejor versión de vos, Juani Voy a hacerlo Somos un todo ¿Vos estás en tu mejor versión ahora? Siempre 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 luchando Siempre luchando Me gustan tus corazones ¿Quién te hizo esta belleza? A Marina La mejor trenzadora Le mando un beso grande a Mari Beso enorme Es un trabajo hermoso Sí, sí, sí Trenza Mari Una genia Espectacular ¿Vestuario? Bueno No, esta me la compré yo Pero le mando un saludo A quien me da la plata Para comprarme la ropa Ah, ¿quién te da la plata? Bueno, la familia Ventamat Me dan la plata Para comprarme la ropa Maravilloso Besos para ellos Bueno Vaya para la mesa Y ahí nos vamos a encargar De hacer todo Y hablar de la vida Que también es muy importante Por supuesto La vida es una pelea Sí Hay que pelear Hay que darle batalla Hay que darle pelea Claro que sí, gracias Bien Y ahora Yo ya te he agotado, chicos Y ahora voy a presentar A el señor Que me encanta Charlar con él Su cabeza Cómo ve Cómo es la ciencia La biología Las emociones Está todo entrecruzado Vamos a hablar con él El señor Estanislao Barra ¿Cómo va? Muy bien Bienvenido Gracias Venimos adelante por la luz Acá estoy ¿Cómo estás? Muy bien Feliz de estar acá de vuelta Tantas veces Muy feliz Sí, muy feliz Muy feliz Escuchame eso, ¿no? Sí, te escucho Escucho muchos ruidos De la... Que lo vamos a hablar en la mesa Porque tenemos deportistas Tenemos otro tipo de... También profesionales La felicidad El placer Te gustó ese tema Sí, sí, sí ¿Cómo confundimos el placer con la felicidad? No, sí Ninguna es mala Pero bueno, no es lo mismo ¿Hay emociones buenas o malas? No, de ninguna manera No se puede juzgarlas Hay emociones que dan placer Otras que dan menos placer Pero buenas o malas, no Las emociones están y son ¿Y a vos qué te da placer? A mí me da placer venir a almorzar acá ¿Y qué te da felicidad? Venir a almorzar acá con el Puma Goiti Bueno, entonces A la felicidad se ha dicho Vaya para la mesa Que vamos a hablar mucho Y nosotros nos vamos a la mesa Con unos consejitos Si querés vender tus joyas Alajas, relojes y brillantes A precio internacional Joyería Richardi Es de mi absoluta confianza Joyería Richardi Te paga hasta 61 mil pesos El gramo de oro Y si es una laja Te duplican el precio Para vender bien alajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización al instante Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Laboratorios Casasco Presenta su línea de productos Factor AE El cuidado que tu piel merece Factor AE Hidrata y humecta tu piel En sus dos versiones Aloe vera Refresca la piel seca o irritada Y Avena Suaviza y calma la piel sensible o reactiva Factor AE de Laboratorios Casasco Innovación y responsabilidad Desde 1876 Almuerzan hoy con Juana Gabriel Puma Goiti José María Muscari Estanislao Bagra Sofía Jujuy Jiménez Sofía Jujuy Jiménez Y Alejandra Locomotora Oliveras Con nosotros Juana Muchas gracias Gracias Bueno Nuestra mamá Noel Antes de empezar Sí, gracias Y pueden empezar Y muchas gracias por venir a la mesa Me encanta Y más un 24 Que me imagino que Todos quieren estar con la familia Y hay que tomar un ratito para estar acá Así que muchas gracias Antes de empezar Ah, tengo que decirle a Jimena Jimena Vení Jimena No, no, quise decirlo así Jimena Me encanta que venga Mirá que hago así Muy bien Jimena No nos abandones Jimena No, no, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Bienvenidos a esta noche Buena, buena No es que no te quise presentar con entusiasmo ¿Sabes lo que quería decir antes de que entres? Pero ya que estás presente Y todos nos vestimos de rojo Sí Por las navidades Hay que cambiar El formato Papá Noel Abrigado Sí En Argentina ¿Qué queremos? Por favor En Zumba podría venir Me encantaría Hay que construir El papá Noel Que se pone a nosotros Claro Hay que hacer Muy europeo Un papá Noel regional Claro ¿Vos le podrías diseñar uno tipo sex? Sí, ¿no? No, bueno, pará Es que tenía un papá Noel El papá Noel sex Ese no tiene ropa Podría haber dos igual Uno más El papá Noel es para niños Básicamente Sí, sí, tenés razón Se me choteó Todavía la nietita es chica Ya me voy a cuidar En el inconsciente colectivo Vamos a diseñar uno para vos De sex Gracias Claro Quiero ser sex algún día ¿Puedo? Vos ya sos sex Sí, no, pero Vos querés ahora que te incorpore a la obra Podría Justamente detrás de cámara A vos te llamaron la atención Porque estabas a mil Y además se quiere sumar a otro laburo Viste que yo por ahora puedo todo Vos tenés muchas cosas para contarnos Porque estás en pareja hace muchos años Sí Y esa pareja cada vez que uno los ve Parecen novios Qué lindo eso Así que el sex parece que lo tenés bien incorporado Sí, muy bien, muy bien La verdad que muy bien Te pusiste muy seria de parte No, 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 no No sabía dónde ibas a llegar Claro Me agarró como un miedito Pero no, no, no La verdad que sí Tenemos una pareja muy linda Por suerte Bueno, tienen que venir a festejarse Políticamente correcta Vale, ¿qué vamos a comer? Muy bien Contéstame Vamos a Tenemos un cake de choclo Con una crema de palta Así como muy navideño No tiene harina Así que es muy, muy livianito Está bueno eso Porque en estas fiestas Uno empieza a comer A la noche Hay cosas que se puedan suprimir Y suprimir la harina mejor, ¿no? Totalmente Y suprimir carnes, todo Porque acá con la... Conmigo se suprimirán las carnes Vamos a volver igual a algunas cosas Para dar un mensaje Muy bien, estamos bien ¿Cuánto hace que no comes carne? ¿Cuánto hace que no comes carne? Y hace... No, 13 años ¿Por qué decidiste dejar la carne? Porque soy muy sensible ¿Pero qué viste? ¿Un animal muriendo? Mucho ¿Dijiste me como mi perro? Mucho, pero no, pero me da... Conciencia, conciencia Pero algo te hizo despertar... No, algo en sí particular, no No, consciente, de empatía Empatía por el animal ¿Y tus hijos también? La más grande es vegana Los otros todavía no Ok ¿De un asadito no te tentás? No No, no, no Yo ni ya no ¿Pero te enojás cuando comentarles? No No, no Yo tengo mi política Cada uno con su bandera Sí Un rol de zucchini Con queso también todo vegetariano Bueno, ni que fuese un crimen Un rol de zucchini No, no Me lo dijo como un rol de zucchini Maldita Y de postre tenemos un cremoso de mascarpone y frutos rojos Me encanta Y después tenemos el jimespres Que vamos a hacer un pinito navideño muy lindo de merengue ¿Otro pinito? Bueno ¿La semana pasada hicimos pinito? ¿Querés que vuelva en otro momento? Gracias, te agradezco, ¿eh? No, para La semana pasada hicimos pinito Bueno Pero este es otro pinito navideño No, el tuyo fue un desastre, Juana Menos mal que estaba Benja que ayudó Por el tuyo Un horror normal Por favor Así no vas a deconstruir ninguna navidad con esos pinos Gracias, gracias por venir Estaba deforestado eso En el almuerzo de hoy nos acompaña Callejón del Crimen Gran Reserva Malbec La mejor expresión e identidad del Valle de Uco Callejón del Crimen El vino que acompaña las dos mesazas favoritas de los argentinos Callejón del Crimen Si hay un vino, es Callejón Bien, gracias Pueden empezar a almorzar tranquilamente Comer con toda la naturaleza del mundo José, quiero arrancar el programa contigo Hablando de lo que significa Ser padre Por elección Por adopción Y de un niño tan No tan niño De 15 años ¿Cómo significó todo ese proceso? Mira, en realidad es un proceso Que viene desde hace muchos años en mi cabeza En algún punto Viste la famosa frase Resisto archivo Hace 20 y pico de años Que hablo de la adopción Lo que pasa es que durante muchísimo tiempo Al igual que En tu familia también hay adopción Sí, siempre circuló la adopción Tengo primos que fueron adoptados Entonces De alguna manera Siempre fue muy natural Pero durante muchísimo tiempo Tuve La ignorancia O el desconocimiento Como mucha gente Que piensa en la adopción Que adoptar Es adoptar un bebé Claro Hace un tiempo Empecé a desandarme en el tema Me ayudaron un montón Con una agrupación Que se llama Adopten Niñes Grandes Que empecé a vislumbrar Que hay otras opciones Y que dentro del mecanismo de la adopción Si vos expandís la edad De la persona que querés adoptar Aparecen muchas más posibilidades Del prejuicio que uno tiene De qué difícil que es adoptar Ay, qué largo que es el proceso O sea, la verdad es que En mi caso Fue muy fluido Porque es verdad que también Cuanto más crecen los niños Que están en adopción Menos postulantes hay En mi caso Bueno, la historia con Lucio Es muy mágica Yo estaba en un viaje Hace tres meses atrás Con un amigo Que era un viaje Que teníamos hace mucho tiempo Pautado Y vi un video viral De Lucio Aparecía en un noticiero Contando su historia Y me conmocionó mucho No te podría explicar Qué fue lo que sentí Algo te tocó Una fibra te tocó Yo estaba en el medio De una excursión en Berlín Y dije Es mi hijo Quiero que sea mi hijo Es mi hijo Estaba con un amigo Me dijo Bueno Volvamos al hotel Llamemos Llamamos a una amiga Para que me consiga El teléfono del programa Donde había salido la noticia Porque yo lo había visto En redes sociales Llamé al noticiero Me dieron el teléfono Del juzgado Llamé al juzgado Me dieron las indicaciones Para anotarme En la convocatoria pública Para la gente que no sabe Una convocatoria pública Es cuando un chico Que está O una chica Que está en estado de adopción No hay En el ruaga Que es el ente Que regula Las adopciones En la Argentina Y que tiene Una especie De padrón De gente anotada No hay nadie Que haga match Con esa búsqueda Con la edad Con el lugar En donde está el niño Con las características Del niño No entrecruzan Exacto Por lo cual Lucio estaba en estado De adopción Pero no tenía Ningún match Entonces la jueza Que es Carolina Macarrein Una jueza de corrientes Decidió hacer algo atípico Que fue hacer un video Con él Ese video se viralizó Y la situación de Lucio Cambió radicalmente Cuando yo me anoté Había 140 familias Anotadas Que son un montón O sea Y más para un Insisto en esto de la edad Más para un niño De 15 años Sí Bueno nada Me anoté Un poco Desesperanzado Porque cuando me enteré Que había 140 Apareció mi propio prejuicio Y dije no O sea Soy conocido Monoparental Gay De Buenos Aires Y de Corrientes No No va a pasar Pero había algo en mí Que me decías Es tu hijo O sea Era como Había algo en mí Estaba debilitado Porque decía Bueno Hay muchos más El prejuicio externo Sí También el prejuicio Que durante tanto tiempo Me habitó a mí También Porque todo eso Yo lo pensaba Decía no Un tipo solo No me lo van a dar Del mundo del espectáculo Hay tanto prejuicio Y bueno Por suerte Los chicos Cuando son un poquito más grandes Creo que es A partir de los 8 años Creo que es A partir de esa edad Forman parte de la decisión De quién Los va a adoptar Entonces la jueza Hizo una preselección En esa preselección Aparecí yo Y bueno Lucio me eligió Con la magia De que no me conocía Yo también te elegiría Claro Es inteligente Lucio Pero ahí es la parte más loca No es ningún boludo Pero parece que no lo conocía Al principio Que eso es lo más loco Claro Ah no conocía Es un chico de 15 años No mira la tele O sea le pregunto Quién es Juana Quién es Moria No nada A tu abuela la conoce Y la quiere conocer Dice no Quiero conocer a Mirta Legrán Pero todo lo demás No no sé Su cabeza es duqui Entendés Y para Y cómo fue ese primer encuentro En el cual se vieron En el cual pudieron Cambiar palabras En el cual vos le pudiste Contar tu experiencia Frente al video De él Bueno eso fue Mucho tiempo después Porque yo me anoté En una convocatoria Me tuvieron que seleccionar Una vez que me seleccionaron Seguí todos los pasos Que fue hacer todo el proceso Con el Ruaga Que es todo lo lógico De cuando uno quiere adoptar O sea un análisis socioambiental Entrevistas psicológicas Todo un proceso Hasta que pude conocer a Lucio Nada Cuando lo conocí a Lucio Fue muy fuerte Lo fui a buscar al hogar Un mediodía Él vivía en un hogar En Corrientes ¿Siempre vivió en ese mismo hogar? No Porque se agrupan por edades Claro Ahora estuvo en el hogar De adolescentes Pero antes había estado En hogares de niños Claro Él entra y sale De los hogares Desde los 8 años Eso es terrible Sí Una historia muy dura El no tener Todo lo que quieras En ese proceso Que hiciste ¿Notaste algo raro O te pareció todo muy lógico El proceso? Las cosas que te hacían ¿Hablas de lo legal? Sí, sí Me pareció súper lógico Y me pareció Que hay momentos Donde uno dice Pará Son un montón de trámites Son un montón de cosas Y a la vez decís Pará No Estás Haciéndote responsable De otra vida Si vos no podés hacer Determinados trámites Vos no podés confirmar Cuáles son tus ingresos Cómo es tu casa Qué familia le vas a dar Qué pensás de la paternidad Un montón de cosas Que quizás cuando te llegan Te agobian Pero cuando pensás Claramente decís Pará Yo no estoy comprando Un lavarropas Estoy haciéndome cargo De una vida Y si no me puedo hacer cargo De estos trámites Me no voy a poder De una vida Por lo cual Todo se me ordenó De manera lógica Y bueno Y a partir de ahí Comenzó la magia Cuando lo pasé a buscar a él Me acuerdo que eran las once Y media de la mañana Teníamos tiempo Hasta la nochecita Que yo lo tenía que Volver al hogar Lo podías retirar Y volver al hogar A la noche Así fue el proceso Un tiempo Y bueno Nada Ahí salimos Esto es como un proceso De vinculación O sea los procesos Son primero la vinculación Después la guarda Que es la etapa En la que estamos ahora En donde Lucio ya vive Conmigo En su habitación En su nueva vida Conociendo a la familia Y después la adopción Definitiva Legal Que es cuando pasé A tener mi apellido Es más legal Pero él físicamente Ya vive en juntos Ya está conmigo Desde hace diez días Sí Primero vino a hacer Una semana de adaptación Después volvimos A corrientes A que él cierre su proceso A que termine con sus amigos A que cierre su proceso En el hogar A que cierre Con su familia recreativa De allí Que es Silvia Que le mando un beso enorme Tengo una pregunta Que no sé Si está bien O no hacerla Pero cuando un niño Es adoptado Es obligación O no Dejar esa vida Que tuvo atrás Cuando empieza ¿A qué te referís Con la vida atrás? Con el hogar O los amigos O eso Eso tiene que quedar En esa vida Pre-adopción O pueden seguir Existiendo vínculos Yo no soy un experto En el tema Pero a mí Mi sentido común Me indica que Tu historia Te habita Por lo cual No sé Después que estuvimos En Buenos Aires Una semana Volvimos a ir a corrientes Y él quiso ir a visitar A un amigo del hogar Y yo lo llevé Claro Incluso hasta vos Conocerlo también Conocer su gente De dónde viene Totalmente Por supuesto que a partir de ahora Él está en un proceso En donde tiene que expandir Su vida Y rearmar su vida En una nueva escuela En Buenos Aires Con nuevos amigos En otra provincia Claro Pero eso no quiere decir Que dejas nada atrás Yo le ponía el otro día El ejemplo Que es obviamente Un chico adolescente Que deja a sus amigos En corrientes Está angustiado Está en Buenos Aires Que no tiene nuevos amigos Está todo el tiempo Con la videollamada Yo le explicaba Bueno Cuando vos pasaste De la primaria A la secundaria También dejaste unos amigos Y pensaste Que no ibas a poder Tener nunca más nuevos Y ahora tus amigos Son los del secundario O mismo gente del interior Cuando va a estudiar O cuando Exacto A vos te pasó ¿Vos a qué edad Te viniste a Buenos Aires? Primero estuve Terminé el colegio Y me fui un año A vivir a Canadá A los 18 Y después me vine a Buenos Aires Al haberme ido afuera Que era también Por una cuestión De aprender el idioma Vivir como otra cultura Eso siempre se lo voy a agradecer A mis viejos Digamos que Lo hicieron lo mismo Con mis hermanas Pero fue como Que me preparó también Para después venir Y quedarme a vivir En Buenos Aires Claro Porque es fuerte también El cambio ese Realmente del interior A la gran ciudad Es como que Te perdés En los colectivos Siempre me quedé Vaso Sí, te pasa de todo O sea, tenés mil De esas anécdotas Muy del interior Viste que venís Pero bueno Cuando tenés también Tan en claro Hacia dónde querés ir No sabés bien cómo Pero te vas dejando llevar Por lo que vas sintiendo Ahí adentro Me parece que Eso está bueno ¿Y cómo se siente Lucia ahora? Y yo creo que Con ambivalencia Como todo adolescente Por un lado Está súper contento Porque tiene una familia Un padre Un montón de futuro Una nueva vida Y todo lo que uno Deja atrás Y la añoranza Y vos como padre Encima de un adolescente Porque ya directo ahí Yo tengo hijos adolescentes Es muy loco De golpe tenés un hijo ¿Entendés? Y de golpe hay 15 años Un hijo adolescente No es un hijo Que no conozco de él Cuando vos llegaste a la adolescencia Con tus hijos Ya los conocías de antes Claro Y hay algo que está buenísimo En la relación Que es súper par En el sentido De que Yo siento que Digamos Él No tuvo otro papá Antes Por lo cual No hay una comparación ¿Entendés? Y yo no tuve otro hijo Antes Por lo cual Estamos los dos Empezando de cero ¿Y de qué hablamos Con Lucio? ¿Cuál es el tema De conversación? Y hablamos mucho De lo vincular Por ejemplo Yo le hablo mucho De Él es una persona Que ya tiene sus propios valores Que también fueron Los que a mí Me imantaron con él Porque cuando yo Lo escuché hablar En ese video Que apareció de él Yo vi su esencia Pero en realidad Trato de hablar Todo lo que está cerca No sé Ahora él está recopado Viendo Sex Education Y entonces Me cuenta Quiere hacer teatro con vos Seguro No, no Nada que ver El perfil de él Va para el lado más De estar en Islado Porque ¿Quiere ser médico? Quiere ser biólogo Toma Toma Quiere estudiar ¡Qué genio! Quiere estudiar Es un excelente alumno Tani quería decir algo No, no Preguntarle Si estás en el momento La adopción final ¿Él puede decir No quiero ser adoptado Por este señor? Sí, él siempre En todas las instancias Ah, en todas las instancias En todas las instancias Puede levantar la mano Y decir No me siento cómodo Sí, obvio Totalmente ¿Sabés si eso sucede? Creo que ha pasado En muchas situaciones Y es que hasta que también No lo vivís Si no lo probás Nunca vas a saber Realmente Por más que leas Características o valores O cosas Que tenga la persona La conexión Sí, una cosa Es la elección Bueno, no sé Como de lo que uno ve Desde afuera Y otra cosa Es bueno Estar vivenciándolo En mi caso Al revés Yo siento Que los hijos No se devuelven Y a mí me parece Que si yo hubiera tenido Un hijo biológico Cuando nací Y a los 15 años No conecto Porque me pasan Determinadas cosas No hay un lugar Donde devolver el hijo Por lo cual O sea, Lucio es mi hijo O sea, si ahora No conectamos Hoy bueno Iremos más juntos A terapia Ay, no amo que digas luces a mi hijo Y de qué me lo quieres No, digo Y a ser Era re lindo Es que digo ¿Qué haces vos con tu hijo Si no conectás? ¿Qué haces, Juana? Sí, sí Buscan terapia Buscan la forma Modos Aprender a jugar más a la play Para que me hable Porque no se lo puede mostrar Claro No se lo puede mostrar En el proceso Pero yo creo que el amor Es de dos No de uno solo Claro Ahí a lo mejor vos sí Pero él no Entonces está bueno Que decida el niño Vos fuiste mamá muy joven También a los 14 A los 14 Me enamoré Me enamoré No te creo Muy niña Pero bueno Yo me enamoré a los 14 años Y después Pero enamorarse también Es decir Quiero ser madre Yo siempre Hice caso a mi corazón Yo quise ser madre Claro que sí A los 14 Eras muy madura No, madura Y re madura No le aconsejó a nadie Que sea Pero yo siempre Le hice caso a mi corazón Y no le di pelota A mis padres Entonces bueno Yo me enamoré Y bueno Le di pa' delante ¿De un chico de tu edad? No, no Tenía 14 años más que yo Claro Creo ¿Sí? Un típico Y con ese Fue el que sufriste después Claro Ese fue el que sufrí Violencia de género Exactamente La verdad que Bueno Antes era mucho más Normal entre comillas Porque la madre de él También le pegaba O sea Sufría violencia Y así Pero bueno Yo siempre dije Yo nací para ser feliz De chiquitita Pero ¿Cómo naturalizás eso? La violencia Digo Para entender Cosas que por ahí Uno no llega a entender ¿No? Me enamoré ¿Qué te enamoraste? ¿De qué? De los ojos De que corríamos juntos Porque primero Un príncipe azul Y es un amor De una nena de 14 No es un amor De una persona Que tenga No sé Es el amor más Porque es el amor más puro Es el amor más puro Los niños son todos inocentes Todos Hasta el asesino más cruel Alguna vez fue un niño inocente Sí O sea Todo ser humano Es bueno Cuando nace O sea No hay pensamientos De maldad Exactamente Bueno Yo me enamoré Bueno Y sufrí Y por eso lo cuento siempre Para que no siga sucediendo Juana Matan a una mujer Dos mujeres por día En Argentina Es tremendo eso Tremendo Sucede también Que existe la violencia De género al revés Sí Sucede Y yo le aconsejo Porque por ahí me cuentan Mucho Me escriben mucho En las redes sociales Mucha gente Pidiéndome consejo Yo le hablo desde el corazón Todavía no soy psicóloga Estoy estudiando No tengo la herramienta firme Pero yo le digo Si te pega Separate Pelotuda Separate O al tipo le digo lo mismo O sea Pelotudo Si tenés una loca Separate También sabés que es difícil La separación Por más que uno sepa ¿Cuándo es el momento En que Todo es difícil A ver Qué fácil en la vida Qué fácil Para llegar a donde está Para llegar a donde están Todos ustedes Se lo regalaron Le pusieron la coronita Vos tuviste que estudiar Prepararte Sufrir un montón de cosas Vos también O no Entonces No es fácil la vida Yo siempre digo La vida es una pelea Yo Que gané seis títulos del mundo Sé lo que son las piñas Veinte años recibiendo trompadas Veinte años Y piñas de verdad No me pegaba a la vecina Me pegaba a un atleta Exacto Y boxeadores hombres Y se esparren siempre Con boxeadores varones Las piñas de la vida Duelen mucho más Arriba el río Un ojo negro Bueno Una semana se te pasa El dolor de cabeza Por ahí no podés comer Porque te duele la boca Pero se te pasa Pero la vida La vida te golpea por atrás La vida te da una apuñalada Pero cuando sentiste Por ejemplo Cuando estabas en ese vínculo Que fue el punto En que dijiste Hasta acá Hasta acá Esto no es amor Porque hay personas Que creo que Hay una enfermedad Creo que Que se enamoran O se perpetúan En esos vínculos No, el que le pega No soy psiquiatra No, el que le pega A una mujer Es un tremendo hijo de puta Perdonando la mesa No es una persona que Bueno Se le fue la mano Se enojó No, no Andá y pegale la bolsa Andá, entrená Andá, corre No sé Pero no le peguen ¿El deporte fue algo Que a vos te dijo Esto Me aferro al deporte Y no me aferro A estos vínculos? No, no, no Yo me separé de él Cuando le pegó A nuestro hijo Que tenía 10 días Ahí le pegó al bebé Y ahí le grité Criminal, asesino Y bueno Me cagó a palo a mí Yo dije Esta es la última vez Que me vas a pegar Pero ahí te hiciste boxeadora Después me hice boxeadora No, yo me hice boxeadora Por mi fanatismo A Mike Tyson Porque me encanta Ese negro Me encanta Ese que le mordió la oreja Sí Tráemelo así Y me muerde a mí No, no Claro Claro Vos no me tenés miedo A nada No, no No tenés miedo A nada No, el boxeo Te hace eso Te hace descubrir Que adentro tuyo Tenés una campeona Tenés un campeón Porque tenemos el enemigo También El que te dice No puedo Estoy vieja Estoy gorda No, no soy inteligente Ella es mejor Pero adentro tenés tu campeona Que te dice Dale, vos podés Vos podés Hay que escuchar a la campeona Y el boxeo te ayuda A sacar esa campeona De verdad que te ayuda ¿Por qué? Porque te ayuda Primero a concentrarte Vos tenés que pegar Vos imagínate Juana Estás frente a mí Con los guantes No sé Pero vos imagínate Que no te voy a pegar A ver ¿Vas a estar pensando Que tu marido Te está gorriando? No No creo Pensá que va a recibir una piña Entonces Esquivarla Estás acá Estás acá Como concentración Ahí Me duerme En el presente En el presente La gente está A lo mejor estamos comiendo Como yo estoy pensando Pucha, tengo que pagar Sí, sí, sí Tengo que saludar A la vieja chota De mi suegra A fin de año No Cuando está boxeando Está boxeando Si no, chau La respiro Exacto Ese tiene el boxeo maravilloso Ahí de alguna manera Te estás metiendo Ahí en la neurociencia Que es el presente La aquí, la ahora Todavía no estoy eso Lo digo por experiencia propia Por experiencia propia Por eso digo Vos esquivás toda Te has esquivás toda Estás concentrada Estás concentrada Un actorazo Es un genio Gracias Sos un genio Bueno, mirá que capital Para que tengo tu teléfono Te llamo a la mañana Yo te entreno Yo te entreno Levantate La amo Locomotora Sos todo lo que está bien En esta vida Espectacular Cerrar este día ¿Vos sos medio Hay que sacarte con espátula? No ¿Sos medio bajón? No, no, no Para nada No voy para adelante ¿Pero estás con los pies en la tierra? Sí, absolutamente Todo el tiempo Y esto de que a veces Como muchas veces Haces comedia Que tilden al actor cómico De que sea su vida Una comedia ¿Te pasa también en la vida? No No No, no No, no No, no No sé Que tilden lo que quieran Yo tengo una vida normal Pues no sé Los que pierdan es más No sé Pero la verdad que Esto que decimos A la referencia Bueno, problema Pero no es más todo el mundo ¿Qué sé yo? Sí Bueno, va por cada uno Pero la verdad que no No, no Entiendo tu filosofía Y voy por esa ¿No? Sí Es que estamos de paso En esta vida A ver, vos, Juana ¿Tenés un contrato con San Pedro? ¿Cuánto tiempo va a vivir? No, y no lo firmaría tampoco ¿Alguno de ustedes tiene un contrato? ¿Que va a vivir 100 años? Tengo un contrato No Pero no lo puedo mostrar en televisión Vamos a ver si ¿Cuánto tiempo va a vivir? No lo puedo mostrar en televisión Bueno, no tenés un contrato Que va a vivir 100 años Nadie No podemos morir mañana No podemos morir el año que viene No podemos morir dentro de un mes Ahora Puede pasar Sería un hit Sería un hit Yo ahora no puedo ¿Sabes de qué? Los productores están deseando Pero entonces ¿Te vas a amargar por pelotudeces? No Eso es reír Lo único que no tiene solución Lo único es la muerte Y lo digo siempre Es muy importante Porque la gente A fin de año Juanita está muy mal Hay mucha depresión Hay una inflación tremenda El país está hecho miércoles Estamos cambiando Exacto Pero ¿Sabes qué? Levantate y peleá No tires la toalla Porque siempre Si se cierra una puerta Se abre un camino Es verdad Lucha Yo lo digo por experiencia propia ¿No? Porque ahora estoy estudiando psicología ¿Cómo es la frase? La puerta de salida Yo lo leí Ay, no me lo acuerda Voy a leer Del libro de Stanislav No, parás Que voy a llegar Porque no pude leer mucho Pero leí los primeros Porque tienen mucho Sí, podías haber escrito el prólogo La salida es a través de la puerta ¿Por qué nadie utiliza este método? Filosofía C ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La salida es a través De la puerta ¿Por qué nadie utiliza este método? Lo dejó a su criterio Se van por la ventana ¿Qué nos pasa con la puerta Stanislav? No, no Es una, como dice Juana Tiene que ver con la filosofía zen Que es parte del libro Me pareció divertida la frase No la entiendo todavía La estoy como todavía carburando Ahora que la volviste a leer La pienso Pero es como decir Como dice ella Es bastante simple todo Y nosotros acá adentro Lo hacemos complejo Va por ahí La puerta está ahí Es la puerta Abrí la puerta y dale para adelante A eso se refiere Es simple pero no es fácil Claro, claro Es ¿Qué es la diferencia? Es simple pero no es fácil Claro ¿Por qué imaginamos tantos pensamientos negativos Estamos condicionados? Sí, estamos condicionados Es mucho más por ahí Es mucho más lógico decir Bueno, me paro, voy, doy pelea Y después pequeñas cosas Sí, tiene que ver con la historia de cada uno De las cosas que nos pasaron Y como decías vos La forma de pensar Nos va a dar más posibilidades O menos posibilidades No es tanto lo que pasa afuera Sino lo que pasa adentro ¿Pero somos las cosas que nos pasaron? Mucho somos Pero según la biología A cualquier momento Y siempre cuento un experimento que es re lindo Con chicos de 90 años Se puede cambiar O sea, somos lo que pasa Exactamente Mucho de lo que nos pasó es lo que somos hoy Sí Pero lo podés cambiar Claro ¿Cuándo? Ahora Cuando vos querés Cuando lo decís Sí, eso es simple de hacer Pero no es fácil de hacer Claro ¿Por qué no es fácil? Porque vos venís con muchos hábitos Muchas formas de ser De pensar De sentir Muy arraigadas Y cambiar eso requiere de esfuerzo Pero no solamente eso La biología celular también La memoria celular No te vas la que estudiaste biología No, no estudio biología ¿Qué es la membrana celular? Ojo que está estudiando biología Me volvió loco recién No, pero ¿qué quiere decir? La memoria celular No es solamente en nuestra vida hoy aquí No, en el cuerpo Ah, de más para atrás Claro, claro Incluso creencias ancestrales también Yo creo que venimos Como que están arraigadas Yo soy partidaria De que somos lo que creemos que somos Y vos en tu cabeza En tu mente Te contás una historia de vos Que no vas a poder No, pero que miedo No, pero hay un montón de gente No, pero ¿cómo lo hago? Obviamente no vas a avanzar nunca Ahora, si vos desde ahí Partís la base como ¿Qué identidad tengo? ¿Quién soy? ¿Cómo voy a accionar? ¿Cómo voy a pensar? Ahí vienen las emociones Y después sos Exactamente Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Muchas veces para hacer ese cambio Primero uno tiene que tener ganas No porque mi marido me dijo O mi novia me dijo ¿Soy yo que tengo ganas? No, yo lo estudié en PNL Programación Neurolingüística Digamos Y me encanta el tema Y me parece súper interesante Y creo que está bueno En resumen Si vos crees que sos una pelotuda Sos una pelotuda ¡Vamos a ser una pelotuda! ¡Exactamente! Y a mucha honra Si vos crees que podés Va a poder Eso es lo que quise decir Tal cual Fue el resumen Pero Pero por ejemplo Hablando Uno va a terapia Entonces En terapia empieza a hablar Y al final Es una percepción De lo que uno Ve de su vida Cuando vas a terapia Y te expresas ¿Es tan así? Entonces ¿Existe tal problema? ¿O es una concepción De lo que uno se arma? A ver La mayoría de los problemas Que tenemos Son creados por nuestra mente Eso no hay duda Para la biología Para las culturas ancestrales Y todo lo que quieran Eso que llamás vos Cuando uno va a terapia Y se cuenta esa historia Es lo que en biología Llamamos Una especie de inteligencia conceptual Vos tenés todo el tiempo En este momento Todos los que están acá Los que están escuchándome o no Todos El camarógrafo sobre todo Está pensando en algo Y eso que está pensando Son conceptos Son palabras Y eso es lo que el cerebro utiliza Para decir Que es verdad Y que es mentira de la vida Esto es biología No es verdad Entonces el cerebro No reconoce ¿La biología no es verdad? A mí me gusta decir Que lo que yo cuento No es la verdad No, no lo que vos contaste Diciendo la biología per se Para mí, la verdad Como biólogo No existe Lo que existe Son distintas interpretaciones De los hechos Que están sucediendo Hipótesis Yo interpreto Yo interpreto Si existe la verdad Vos estás ahí No lo sabemos ¿Cómo? ¿Puedo estar imaginándolo? Así está acá Mira, mira Mira, te toco Despelado ¿Cómo que no estás? Ahí te estoy tocando Pero no es la verdad Es un hecho Bueno, son palabras De semántica La verdad es la verdad Dice, no estás ahí Te toqueta Me la hiciste complicada Y eso No le pegué Para que sienta Ahí va No, pero ya me pegó antes Acá estoy Me pegó antes de entrar Recibí una piña tremenda Es la verdad Es la verdad Es la verdad Que la piña duele ¿Cuándo empezás a tener Tres reales? Como psicóloga ¿Cuándo empezás? Me anoto ¿Cuándo empiezo a que? Como psicóloga Quiero ser tu paciente ¿Estás estudiando de verdad Psicología? En la Universidad Morón Empecé este año Porque yo, a ver Me gusta ayudar a la gente Pero quiero tener una herramienta Porque yo, como te dije Me pidieron un consejo Se lo doy Pero se lo digo así Frío y No dimos cuenta Imagínate Pero mucha gente sabe que Sale adelante Porque realmente Es posible salir adelante Sos muy motivacional En tus redes Muy motivacional ¿A qué es la vida real? Nacimos para ganar Corriendo No nacimos perdedores Nacimos para ganar Sale a entrenar A correr Con el celular Mientras corre Habla Dale Boluda Levantate Anda La vida Y yo digo Bueno, ya está Quise hacer 15 minutos De fiaja en la cama Y me siento Una porquería Vos tenés que empezar A entrenar boxeo Y le das una piña A la angustia Viste que tenemos ir A ver si ir A contenida Bronca Por los problemas Mover el cuerpo Así Pa, pa Exactamente Está la terapia cara a cara Y vos la piña a piña Es la mejor terapia No, no Pero no que le pegues a alguien Bueno, si podés hacer sparring Claro Pero sí Te sacás la angustia Te sacás la bronca Porque está todo No es solo el físico Es la salud Y además El cuerpo interpreta también Las emociones, ¿no? Recontra Y te miro otra vez a vos Tenés que inaugurar, eh Tenés que inaugurar Yo te vine a comer Con el fumagointi Después vamos a comer Después vamos a comer Después vamos a comer Sí, que haces tranquilo Estas cosas Viniste a comer Me hubiese dicho Te invitaba a mi casa Y a ver No, no Que iba a comer Con el fumagointi Ah, perdón Bueno A ver Sí Dale ¿Qué querés que hablemos? No, eso Que el cuerpo interpreta Las emociones A ver El cuerpo está todo el tiempo Dándole señales al cerebro De lo que está pasando Todo el tiempo Hay siete, ocho veces Más información Que viaja del cuerpo al cerebro Que del cerebro al cuerpo El cerebro entendiendo que es El cerebro de la cabeza, digo Y las emociones también Las emociones van al cuerpo Me mataste el corazón diciendo eso ¿Qué? Que las emociones están en el cerebro No Podemos sentir porque tenemos neuronas Pero las emociones van al cuerpo Sentimos porque tenemos neuronas Pero van al cuerpo Cuando van a una emoción al cuerpo Las más conocidas Me duele la panza Porque estoy nervioso Se me cierra el pecho Porque estoy angustiado Me duele la cabeza Me duele la cabeza ¿Qué está pensando ella? Que está así Ah, me acuerdo Yo no soy un lector del cuerpo ¿Pero en el cuerpo de ella qué dice? Qué interesante la conversación Ahí está Bien Muy bien Es verdad Pero escuchá este dato Hay que leer todos los libros Que hable ya Que le tengo que hacer la pregunta A otro invitado No, yo digo Adentro digo Que muestre el libro Que muestre el libro Ya lo voy a mostrar Las emociones Escuchá Puedes hablar de furia Hay miedo Las emociones en el cuerpo Se sostienen más o menos 90, 100 segundos Después se van Que es contraintuitivo Porque vos me decís No puede ser Si yo estoy enojado hace tres días O si yo tengo furia hace un mes La pregunta es Y la respuesta la hacen ustedes Porque yo soy docente ¿Quién sostiene una emoción en el cuerpo? Si biológicamente duran segundos Mira La cabeza La cabeza Claro La cabeza Tu forma de pensar Viste, el ser humano es tremendo Para ahí Pero yo, ¿en qué? ¿En qué pensamos cuando pensamos? Bueno, eso se llama metacognición La idea de ese ejercicio Que es Pienso en qué estoy pensando Es Me pongo a descubrir Cuáles son mis pensamientos más habituales Que es un poco el estado meditativo ¿O no? El estado meditativo no estás Lo dejas pasar Acá es un proceso más de Es muy difícil meditar No, no, no Empecemos con esa frase Porque está mal No hay difícil A mí lo que me pasa Eso es otra cosa Tipo, ah, hay que dejarlo pasar No ¿Vos te querés agarrar el cabeza? ¡Para, para! Un ratito más que a ti Un ratito más que a pasar, ¿qué? El pensamiento Estamos hablando de muchas cosas A mí no te imagino No, nunca medité No sé lo que es ¿Podemos repetirme la pregunta? ¿En qué pensamos cuando pensamos? Bueno, la metacognición Es tenerla Todos tenemos la capacidad De darnos cuentas En qué estamos pensando Cuando hacemos ejercicio Si lo hacemos todo el día Te vuelves loco Porque pensamos más o menos 60.000 cosas por día Más o menos ¿En serio? ¿Eso es dato? Sí, es dato Te doy mil pesos Tengo que saber Qué estás pensando Tengo que ver Eso por tu pensamiento Tengo la edad que tengas Disculpame, estoy hablando Sí, perdón Adelante Tengo la edad que tengas Esa es la cantidad De pensamientos que habitan No se hace con estos experimentos Con menores de 18 Pero digamos que sí Ahora Cuando vos estás Atravesando una situación difícil Que te incomoda Que te da malestar Que en general Tendés a culpar a alguien Por esa situación O a quejarte de esa situación Y vos haces ejercicio De ver en qué estás pensando De pensar en qué estás pensando Vas a descubrir Que el 80-90% De eso que estás pensando En ese momento Que no estás bien Son pensamientos mentirosos Irreales Fantasiosos Catastróficos Irracionales No es verdad Que te va a echar No es verdad Que sos un fracasado No es verdad Que nunca te llamó No es verdad No es verdad Que no te lo van a dar Opción Porque sos famoso Esos pensamientos Son los que causan Tu malestar No que ella no te contestó O que no El contexto influye En tu vida Sí Esto Claro Ahora en lo que estás pensando Todos los días Esto es tu vida Sí Claro Es importante entender En qué estoy pensando O sea nos engañamos Autoengañamos ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque aprendemos a pensar De una manera particular Dado Quienes son tus padres Ahí está Nuestra crianza Los padres influyen No determina ¿Genéticamente o...? Hay un poquito de genética Que se llama el carácter Que es heredado Más extrovertido Menos extrovertido Más ansioso Menos ansioso Se puede heredar un poco el carácter Pero tus experiencias Me pasaron determinadas cosas Voy a ser el producto de esto No Yo soy así Mucha gente dice Yo soy así Pero esa gente Que por ahí Te referís a gente Con algunos traumas Algunos dramas importantes En la vida Necesitan ayuda Claro Pero traumas importantes Dijiste Eso es algo muy subjetivo ¿Qué cosa? Traumas o cosas importantes En la vida Que le pasan Es muy subjetivo Porque a cada uno La importancia O relevancia De lo que pasa Sí, sí Ahora se está redefiniendo Lo que es la palabra trauma Y mi viejo me dijo A los 18 años Vos no te vas a pegar la rodilla Porque vas a estudiar Y para mí fue un trauma Claro Pero en realidad No me pasó nada Y la situación país Que vivimos por ejemplo Ser argentinos Dios No es lo mismo Ser argentino Que ser No sé Dinamarqués A mi experiencia Que tengo la oportunidad Y la suerte De viajar Y enseñar En distintas partes del mundo En todos los lugares que voy No veo ninguna diferencia Con los argentinos Se quejan todo el día Culpan todo el tiempo al otro Están queriendo tener razón Todo el tiempo Uno arriba del otro Porque tener razón Genera mucho placer Un gobierno Que les gusta más Y lo menos Eso es normal Estoy corriendo la política Estoy diciendo Obviamente que el gen argentino Los argentinos Más latinos diría que argentinos Tenemos una particularidad Pero siento que nos quejamos Más que en Finlandia No conozco Lo que pasa es que como nos la creemos Muchos creemos que somos más Más de algo Más quejosos Más de esto Somos los mejores del mundo Somos los mejores del mundo ¿Quién ganó? Argentina Carajo Los mejores del mundo somos La mejor del mundo En boxeo ¿Quién es? Seis títulos mundiales De acá mamá Y en fútbol Messi A ver Somos los mejores del mundo No nos podemos quejar En nuestro país Yo viví en Nueva York Bueno Yo viví en Nueva York Y yo extrañé a Argentina Mirá que allá se gana más plata Allá siendo moza Pero con la propina No sé Te compré un auto Pero Yo extrañaba ¿Y acá siendo boxeadora? Acá siendo boxeadora No gané nada Ni un auto viejo Me compré con el boxeo Yo vivo de mi trabajo Que es paralelo Al boxeo Publicidades Charlas motivacionales Pero cuando estuviste En la época de boxeadora Campeona Seis títulos Ni un auto me compré Siendo campeona ¿Seis? Seis Récord Guinness Tengo el récord Guinness Me lo enviaron desde Londres Inglaterra Soy récord Guinness en boxeo Todas las peleas Ganadas por knockout Todos los cinturones Los cinturones Todos ganados por knockout O sea Estos cayeron Vos tenés la misma Corregime Tenés la misma cantidad De títulos que Mayweather Pero vos por knockout Exacto Yo gané todas por knockout Y él lo ganó por puntos Y no es lo mismo Penale que goleada Y todo eso no se traduce ¡Guau! La vamos a aplaudir Por favor Es verdad Es verdad Ale Todo eso no se traduce A tu economía Digamos No Pero no te estoy diciendo Que no compré un auto Un auto viejo ¿Por qué? Porque hay discriminación Hay machismo En el boxeo Pero tremendo ¿Pero en Argentina o...? ¿Pero en Argentina o...? En el mundo Yo anduve por el mundo El deporte El boxeo La mujer Nos tratan como perro de pelea Los Pitbull Que lo hacen pelear Así Sin embargo Acá tenés algo que Yo me lo llevo a la muerte A esto Yo peleé por la pasión Yo peleé por la bandera No por el dinero A un boxeador le decís Bueno, tomá Te doy No te salta ni la soga Por la plata que cobramos nosotras El boxeador pelea Porque le ponen Una bolsa llena de dólares 100 millones de dólares ¿Qué no va a pelear? Claro A tres o cuatro Mato yo por 100 millones de dólares Es una forma de decir ¿Entendés? Pero si a vos te dices No, mirá Vas a ganar tanto Y vos decís Pero con esto vivo tres meses Pero Ale Lamentablemente eso que vos relatás No es algo que le pasa al deporte Creo que le pasa a la mujer En el mundo A la mujer en el mundo En todos los aspectos Tal cual Me parece que hay algunos Pequeños casos Que quizás Han llegado a construir Su lugar en la profesión Porque han aunado las voces Claro Es que ser mujer A ver, hace 70 años La mujer no votaba No teníamos derecho A ir a una universidad No teníamos derecho A hacer deporte El boxeo femenino Tiene 40 años No podíamos ser Está prohibido Entonces es como que la mujer Ojo Yo estoy peleando por la igualdad A ver, si yo laburo Hago lo mismo que vos Quiero ganar igual Nada más No es que yo compito Ni quiero No Me gustaría que haya Un poco más de igualdad Porque es muy triste Algunas boxeadoras No es mi caso La están pasando mal Porque si vos sabes Que fuiste campeona El mundo 20 años ahí Luchando por el deporte La bandera Te retirás No tenés nada Ni jubilación Ni obra social No tenés dinero Y la federación de box Esa es la mafia Más grande que hay Lo digo así bien fuerte La federación argentina de box Es la mafia Y lo que nos chupan la sangre Ellos se quedan Con nuestra plata Porque la plata está La plata está O sea, para armar Un campeonato De Campeonato se dice Mundial Un mundial de boxeo Implica muchas sedes Hay una Los sponsors La televisión Todo cobra la federación Con el promotor Cuando yo haga Quiero hacer la película En mi vida ¿Te animarías a ser La boxeadora vos? Yo sí Pero tendría que entrenar Y con él Él es el manager Él es el don Kina ¿Cómo se llaman Estos músculos que tenés acá? Trapecio El trapecio Yo te entreno en tres meses En tres meses Sola la boxeadora Yo feliz Bueno, escuchá Juanita Quiero que me cumplas A mi sueño ¿Cuál? Mi sueño que tengo ahora Yo cumplo ¿Cuál es? Bueno, hacer la historia De mi vida La historia La película Yo vengo de La pobreza La miseria La violencia La discriminación Y gané Lo que no ganó nadie En el mundo Rocky mujer Se lo acabo de decir a él Rocky mujer Rocky tuvo éxito ¿No? Sí Vamos por eso Vamos por la película El 2024 será tu momento De la película Me encanta Yo lo que vos quieras Te ayudo Me encanta Ahí está Hacer la historia ¿Pero sabes para qué? Porque es resiliencia pura Se puede salir de la pobreza Se puede salir de la violencia Se puede luchar A pesar de la discriminación Y decir No me importa Yo voy a seguir con mi sueño Para que todo el mundo Luche por su sueño Me encanta Desde el año pasado Que lo digo Productores Que están ahí Están atentos Que están del otro lado ¿Dónde están los productores? Están cerquita ¿Dónde están? Bueno Pero recién dijiste vos En tres meses Se puede armar El cuerpo de boxeadora De verdad Te pones las pilas Con la alimentación Con mucho entrenamiento Con entrenamiento Y alimentación Mira tiene lindos bíceps ¿Cómo te ves Juani? Empecemos Yo podría Yo arrancaría Pero ¿Cuánto pesas? No sé Pero 53 Super mosca Tu peso es super mosca Super mosca 53 kilos Super mosca Ah bueno ¿Qué quiere decir super mosca? 53 kilos Son los niveles Es por peso ¿No? Es por peso Y cada peso tiene un nombre Yo por ejemplo Pluma Super pluma ¿Cuánto pesas vos? Sí por ahí también 56 Sos plumas ¿Vos? 72 Mediano Mediano Como Maravilla Como Monzón ¿Vos? Como Maravilla Y 84 Y ya sos crucero ¿Bien? Crucero Casi pesado Casi pesado ¿Y el tuyo? Vos sos plumas 86 86 Y bueno ya está yendo pesado Ya desde 86 ¡Ah! Me lo dice Tyson era pesado Peso pesado Peso mosquica Mosca Yo era pluma Peso pluma Vos sos súper mosca Súper mosca Mosca de 50 Y menos de 50 Soy crucero Pero ¿Vos crucero? Mañana soy Soy crucero Claro El crucero mío se monta enseguida El crucero se está moviendo Es amigo de esa que crucero Después de esta noche de Navidad Claro Después de las fiestas Todos pasamos una semana Claro No tengo categoría Tengo toda mi familia Cocinando para la noche Mañana no sé qué voy a hacer Vos sos Mañana Pesado Sí Nosos somos sos pesado Bien Tengo que leer esto AMPK El complemento que ayuda A controlar el peso corporal AMPK aporta nutrientes Para facilitar la acción Del metabolismo Con minerales Que el at Ayuda a mejorar El pelo y la piel AMPK con materia prima De origen vegetal AMPK Mira AMPK aporta nutrientes Para facilitar la acción Del metabolismo Y ayudar a disminuir Tu peso corporal AMPK Con materia prima De origen vegetal Francesa Las proteínas y minerales Que el at Forman los nutrientes AMPK Si tenés dificultad Para bajar de peso AMPK te ayuda AMPK Contame ¿Vos estás usando AMPK? Obvio Yo lo uso hace años Súper aliado a AMPK Lo uso en el desayuno Uno lo uso en un licuado Antes o después de entrenar Es espectacular ¿Entrenas mucho? Sí, entreno Tres veces por semana Tres veces por semana A veces cuatro Ahora es una súper rutina ¿Qué haces? Te pregunto Entreno con... No puedo ahora acá Pero tengo lo mío Tengo lo mío ahí Mirá Hay que marcar Dice con saco No puedo ir a hacer tipo Haces fierro Haces running Hago todo Pero AMPK Es un súper complemento Porque además Tiene proteína vegetal Te ayuda un montón A las uñas En mi caso no Pero al pelo También Bueno al raro A la piel A un montón de cosas Viene con unos sabores Espectaculares Yo soy fan Del de frutilla Y el de chocolate Me encanta Pero si vos lo usás El pelo tuyo Va a llegar Hasta el piso Mirá el pelazo Para, hay una aclaración Muy importante Yo soy rapado No pelado Por eso me sentaron Enfrente de ellos Ah Sí, sí Esos son pelados Yo soy rapado ¿Vos te rapás? ¿Te pasás la maquinita? Sí ¿Tres veces por semana? Ah, igual que entrenamiento Te rapás y te vas a entrenar Claro, porque si no me empieza a crecer No me gusta ¿En serio? Sí, hay fotos mías en internet ¿Hace mucho que no usás pelo? Sí, desde mis 25 años Soy tipo Fito Páez Tengo bucles No Dale Más parecido a él su player No, no, no Es terrible, chicos ¿Usted no se pasa en la maquinita? Sí Claro, también Yo tengo bucles también Usamos el mismo shampoo Ahora ¿En la barba? ¿No tiene nada de malo ser pelado? ¿A veces sufre siendo pelado? Yo para nada Cuando llueve sufre No por el agua No para nada ¿No le cae el agua en la cabeza? No, me encanta Tengo mucha personalidad Sos crucero Es una mierda para vos ¿Hace mucho? ¿Te gustaría tener pelo? Obvio Sí, a mí también Yo me lo saco Yo tengo sueño Pesadista ¿Sueño? Yo tenía un pelo hermoso Y me levanto un pelo ¿En serio? El viento ahí Diego Torres, así Mirá ¿Viste que sufre el pelado? Yo les quiero decir algo A los dos varones de la mesa Yo en general Miro pelados Los tipos que me gustan Son pelados Por eso te sentaron en frente Para que los observes Tengo que hacer pasar a Jime Acá estoy A mí me encantan los pelados también Sí, tienen mucha onda para mí Déjate joder Mirá que es Qué lindo Qué lindo ¿Vos qué trajiste? ¿Te gustan los pelados? ¿Tu maría es pelado? No, ya demoró en contestar ¿Tiene mucho pelo? No tanto, pero tiene pelo Ah, ¿y eso es parte del secreto Que duran tanto tiempo juntos? Eh, del pelo ¿Vos estás asombrado Por la cantidad de tiempo que duran? Sí, sí, es que no es normal Sí, para mí las parejas Que duran tanto ¿Cuánto van? Eh, creo que 29, 30 Ah, claro Es un montón Sí, sí, es un montón Es un ejemplazo de vida Sí Por favor, explícame Qué hay que hacer Que aguante Eh, sí Paciencia Paciencia De los dos lados, eh De los dos lados Sí, eso es lo que es Aguantarte a vos No, olvídate Yo me muero Como amiga, sí Sí, ah Como esposa tuya No No estoy Por eso Claro Por eso dura Por eso dura tanto No hay muy poco Claro Es eso para mí, eh Es eso Para mí el Sí Es el secreto de la madre Es que yo me vaya Esposas, maridos, váyanse Claro Pero además lo que pasa Es que yo llego a mi casa En realidad el reclamo De mi marido es al revés Viste que todas las mujeres Decimos que los hombres No nos escuchan Claro El marido dice que yo No lo escucho Que él me cuenta las cosas Y yo no lo escucho Yo escucho a tanta gente Que ya llego a mi casa Y me dice Claro Bueno Tenemos un rol de zucchini Que adentro tiene quesitos Nueces Es espectacular Es tibio Con una fonduta De tomates espectaculares Que me dijo ¿Una qué? Que te había mandado Fonduta Es como una especie De salsita fresca Con tomate fresco Apenita salteado Apenita salteado Con poquito de aceite de oliva Muy livianito De Don Pacho Hablamos Amamos Don Pacho Les recomiendo a todos Esta salsa está hecha Con todos Tomates orgánicos Y la verdad Muchas especies de tomates Muchos tipos de tomates Sí, sí Variedades Variedades Perfecto Gracias Esto es nada ¿No? No Chao Gracias 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 Es espectacular ¿Este es un plato fuerte? Sí Tiene tomates Sabe como 20 lucas Fuertísimo Vino la cana Vos comes carne ¿No? Sí Como mucho ¿Comes muchas veces por día? Muchas cantidades Muchas veces por día Es necesario eso No Bueno Yo siempre Digamos Cada uno No Pero para un entrenamiento fuerte Realmente O para el cuerpo Sí, sí, sí Aunque no entrene como igual Yo entreno todos los días Pero aunque no entrene como igual A mí me gusta comer Me gusta comer Me gusta comer mucho A mí también Yo por ejemplo Esta es la entrada Para mí no es un plato fuerte O sea lo otro era Recién era la entrada Tente en pie Lo otro era para empezar a charlar ¿Cuándo comemos? Puma, contame Ahora sí vas a comer No, no Señora De Cirano ¿Qué significa ese personaje En vos particularmente? Y mucho Porque fue la primera obra Que vi Sí Me llevó mi abuelo Al San Martín Hace 46 años Él amaba el teatro Sí, sí, sí Le gustaba mucho Estaba con mi abuelo Y va mucho Y bueno Entonces estaba siempre pendiente De este programa Y bueno Entonces como a mí me gustaba De ver a Bianco en televisión Lo amaba Y yo le decía Me gusta ese flaco Ese flaco Ese flaco Un día me volvió Y me dice Ese flaco se llama Ernesto Bianco Bueno, bueno Mucho gusto Bueno, vamos a ir a verlo Al teatro Al teatro Hace falta Sí, vamos al teatro Así que bueno Me llamó a la sala Qué linda Más el San Martín No, divino Y vi el famoso Cirano de Ernesto Bianco Y quedé flaco Y bueno En esa misma veleda Cuando salimos Le dije a mi abuelo Quiero ser el Cirano ¿Qué edad tenía? Quiero ser Cirano 16 Ahí tenemos imágenes 16 años tenía Así que fíjate No le dije que quería ser actor Dije quiero ser Cirano Y bueno Para eso tenés que ser actor ¿Hace falta? Sí Claro Así que bueno De alguna manera Ahí empezó Así que imaginate Materializarlo Veramente este sueño ¿Y cómo te llegó? Y llegó bueno A partir de Esta neta Que yo estoy contando La conté en alguna nota Entonces En una oportunidad Se comunicaron conmigo Las hijas de Bianco No Claro Ingrid Pelicor E Irina Alonso Que estaban armando un libro En homenaje a su padre Entonces Me llamé Mirá Puma Vamos a dar un libro En homenaje a papá Y nos podés contar Esta anécdota Para que esté en el libro Yo con eso ya estaba hecho Dije Qué honor más grande Así que nos juntamos Con las chicas Al tiempo me llaman Y me dicen Mirá Estamos felices con el libro Vamos a hacer un documental Sobre papá ¿Te gustaría contar Esa anécdota? Pero en un documental En la sala Coronado Sentarte Donde se tuvo tu abuelo Y si querés Terminamos Haciendo algo de Cirano En el escenario Y dije Pero a qué hora Así fue Y bueno Hace un año y medio atrás O sea Este invierno El invierno pasado Me fui a la Coronado De San Martín Me encontré con las chicas Y empecé Y terminamos actuando En la Coronado En el escenario Usé a Irina E Ingrid Como las Roxanas Y improvisamos Al final de Cirano Y fue tan emotivo Tan emocionante Yo ya estaba Y ahí le digo A las chicas ¿Quién dirige El San Martín? Y me dijeron Gabriela Ricardes Ah bueno Y de ahí me fui Al octavo piso A la oficina Exactamente A golpear la puerta Es decir Mira quiero hacer El Cirano Así fue No estaba Gabriela En ese momento Mirá Pero bueno Nosotros no nos traemos No, no, no Me mandé así De cara dura Le digo Pero bueno Espectacular Sí, 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 así fue Esto de los impulsos Después te llamaron Y después claro A la semana Tumimos la reunión oficial Y bueno Se fue tejiendo De alguna manera Porque vos fíjate Justamente Gabriela Me decía Mira La semana pasada Estuvo acá Franchela Y bueno Le estamos ofreciendo Para que acá Y dentro De las obras Que le ofrecimos A Guillermo Estaba el Cirano No Exacto Entonces No vea la hora De salir a la mañana Y llamarlo Guillermo No hagas el Cirano Claro Te pido por favor Y bueno Entonces había una posibilidad De hacer otro proyecto Con Guillermo Qué sé yo Bueno, bueno Todo bien Así que bueno Salí de Iroya Y me dijimos Guille Sí mi amor Pero ya sé Que es tu obra No me eché los huevos Y ya sé Ay Dios Y ya habían empezado A ser el encargado Sí, ya habíamos hecho Exactamente Estábamos filmando El encargado Estábamos filmando La segunda temporada Exactamente Así que bueno Se empezó a dar De esa mirada Si no lo haces Sí, olvídate Qué sé yo Y bueno Pasó un tiempo Las chicas me llaman Para presentar el libro Este del papá En el multiteatro Y bueno Ahí me presenté Y justo me toca Presentar el libro Junto a Horacio Peña Y Osmar Núñez Entonces Horacio Peña Hace muchos años Que me conoce también Y lo primero que me dice Es Y escucha Me voy Y el Cirano Vos con tus sueños De Cirano Y ahí le cuento A Horacio Y a Osmar Le cuento Mira casualmente La semana pasada Pasó esto en el teatro Y Osmar me dice Osmar Núñez Me dice Contalo ahora Contá todo esto Lo de tu abuelo Y que pateaste La puerta De la dirección Y bueno Ahí se armó Una suerte De clamor popular Si querés Entre todos los asistentes De esa presentación del libro Que toda gente De San Marti Todos actores Que sé yo Para que hagas el Cirano Para que haga el Cirano Y bueno La semana me llama Gabriela Ricardes Y llamado Que peré 46 años Espectacular Sí Muy emocionante La verdad que Muy, muy, muy Conmovedor Muy este Así que ahí se dio Y ahí empezamos El proyecto de Cirano Este Y un sueño Que se hizo Se me atrevió Ahora El 15 de noviembre Así que estuvimos Un mes Y ahora vuelven en febrero ¿No? Sí 20.000 espectadores Porque también Esto no solamente El hecho de hacer El sueño de la obra Que uno quiere Sino que encima El suceso Que fue Claro Que la gente Lo quiera ver Así que muy emocionante Y bueno Volvemos en febrero A mí ya me diste ganas De verlo Así que voy a ir Cuánto volante Pero te va a encantar Cirano es una pieza Maravillosa Cirano de Brescia De Monroctan No, aparte vos Por lo que contás Seguramente debes estar actuando En la obra Mucho más que en la obra Porque la obra te habita En un montón de secuencias Y actuar para mí es eso Totalmente Es lo que a uno le pasa Con eso que te toca Total Está toda mi vida Claro Hay algo ahí Que transmuta No es una obra más Una que te llamaron O sea Está toda mi vida Lo que vos contaste No lo habías hecho nunca antes No, no, no A ver Tuve la oportunidad También lo quiero decir Después hay un productor privado Que quiso hacer un Cirano Pero bueno Ustedes Habemos que ser hostiados Hacer un Cirano De forma privada Comercial es jodido Es más difícil Hay que aportar el elenco Y yo decía Mira, te agradezco Porque yo si lo hago Todo lo que significa Si lo hago No quiero ser en la Coronado Y en el San Martín Y con la cantidad de actores Y el vestuario Y todo Así que se dio todo Espectacular Sí Realmente que sí Realmente que sí Y aparte qué bueno Que el San Martín Esté tan activo Que se cene Exactamente O sea, en este momento En el que estamos Exactamente El teatro ayuda un montón A mover emociones Bueno, yo creo que Este año Este verano Calle Corrientes Va a estar Ay, ojalá Va a estar caliente Como siempre Como siempre Siempre la cartería De la calle Corrientes Es muy fuerte De las mejores Si no la mejor Pero en verano también ¿Cuándo te vemos De nuevo en el teatro? El teatro a partir de febrero 10 de febrero Exactamente ¿A partir de 10 de febrero? Sí, sí Van a estar Y vamos a tener Una temporada larga ¿Qué pasó? Hay gente que está entrando Y bueno, es así Entras, es justo Ojalá que el verano Esté buenísimo Yo creo que va a estar muy bueno Sí, yo tengo tres espectáculos Este verano Así que tengo todas las fichas puestas Un poco divididas En realidad Estás tranqui, José Estás tranqui No para José ¿Vos estás en Mar del Plata? Sí, pasado mañana El martes Debutan mis actrices De Perdida Mente Viajo además con mi hijo Para que conozca el mar Por primera vez Ah, va a conocer el mar Y va a haber una obra mía Por primera vez Perdida Mente Que es una obra Relacionada con el mundo De la neurociencia Como que señalo para allá Pero no Él no es neuro Ya sé que no es neuro Pero el tema del cerebro El pensamiento Hay otra neurosis Pero no Esta obra que va por su segunda temporada A festejarlo 150 años de Mar del Plata Ojalá que Mar del Plata Tenga un gran verano Porque es un verano simbólico Rottenberg tomó una decisión Para mí Súper acertada Para este momento Que es congelar El precio de las entradas En 12 mil pesos Lo cual Está buenísimo Para la inflación Y todo lo cambiante Que está pasando Y para la oportunidad De la gente Que va a estar acotada Así que A partir de este martes Estamos en el Atlas Leonor Benedetto Ana María Piquio Que ganaron la estrella de mar El año pasado Y ahora con el elenco remixado Con Iliana Calabro Mirta Wons Y Emilia Masser Ah Ahí hubo un cambio de elenco Perfecto Así que con mucha expectativa Y después acá en Buenos Aires con Sex Acá en Buenos Aires con Sex Que volvemos el 11 de enero Renovado Con Noelia Marzol Que estuvo el otro día acá Ahora protagonista Se suma Eda Bustamante Como atracción Este verano Y el 5 de enero Y el 5 de enero Ahora voy a estar Pero a diferencia de otros veranos Que mi prioridad era Por ejemplo No sé Estar viajando de una obra a la otra Ahora la verdad Mi prioridad es estar con Lucio Le prometí además Volver a llevarlo a corrientes En el verano Para que vea a sus amigos Para que se encuentre con cosas Que está buena No dejarlas inmediatamente atrás Hasta que arranque la escuela En modo padre En modo padre Te cambió radicalmente la vida Totalmente Sí Qué lindo Y incentivo un montón A la gente que le tiene mucho miedo Quizás a la adopción De chicos más grandes Porque en mi caso Es mucho más funcional Un chico de esta edad Que un bebé ¿Entendés? Quizás con un bebé Yo no podría continuar con todo esto Y vos sentís Para tengo que congelar mi vida No puedo hacer tres obras Y tener un bebé o una bebé Y sin embargo Creo que tener un chico más grande De 8, 10, 12, 15 años Lo podés articular de otra manera Y al menos No sé En la experiencia maravillosa Que yo estoy viviendo Digamos No me pasó nada típico Ni nada No sé Que no lo puedas manejar Que no lo puedas manejar Viste Obviamente La vida de él y la mía Están habitadas Pero él también Debe estar diciendo En sus adentros Este tipo Con todas las cosas Que tiene en la cabeza No sé Y él tiene otras en la cabeza Y está bueno confluir con eso Me encanta Va a terminar actuando con vos seguro Ya vas a ver Dijo que no Que va por otro lado Hay que respetar Todo cambia No puede cambiar de pensamiento No es así Claro ¿Recordás cuando Juana No querían aparecer en cámara? Había una época Viste Ahora mirame Ahora estoy acá Sentada en la mesa Y vos contame ahora Yo también Yo también re entusiasmada Con este nuevo proyecto Permitidos Es una obra de teatro Que es una versión De una peli De Winograd Exactamente Que en su momento La protagonizó Lali Espósito Benja Vicuña Lee Solari Bueno y ahora me toca a mí Hacer el papel de Lee Solari Es como que hicieron La versión teatral Y está bueno Que lo dirige Peto Lo dirige Te juro es un capo Peto Menagen Un genio Peto Menagen es un genio No, no, no Yo estoy pero Fascinada con Verlo ser Actuar Cómo también ver A mis compañeros Cómo crean el personaje Cómo se desarrolla Es como para mí Como mucho aprendizaje Viste Y cuando vas Con mucha gratitud A los ensayos Muy feliz Son todo un elenco Muy hermoso Y aprendo mucho ¿Y cuándo estrenan? 5 de enero En el Paseo de la Plaza Así que por eso decíamos Ojalá que sí Que nos vaya bien Que a todas las obras Nos vaya bien Porque realmente Hay mucho trabajo detrás ¿A qué sala vas Del Paseo de la Plaza? En Neruda En Neruda Sí, que es como 500 personas 550 Con susto lo dice Creo que como 500 Ay, no sé Recién, Mujie Me pregunté Y no te da miedo El tema La verdad que trato De no pensar En que se va a llenar No se va a llenar La sala Como que mi foco Está puesto en Lograr el personaje Hacerlo bien Que la obra esté linda Y que eso sea tan bueno Que la gente lo hable Boca a boca Contá la historia La historia Porque a mí me gustaría Saber de acá Qué onda ustedes Con los permitidos En las parejas Han tenido permitidos Son de tener ¿Cómo permitidos? Permitidos Permitidos La obra se llama Permitidos Me encanta ¿Qué es lo que es Permitidos? Permitidos Es como Esa persona Inalcanzable Es como Bueno, sí Si tal te da bola Mi personaje se llama Soy Guilar Y yo soy la permitida De la parejita de novios No voy a contar la obra Pero a partir de ahí Sucede Es como Bueno, si Soy Guilar Te da bola Yo te aplaudo Como que viene a alcanzar Porque yo no sabía Que estaba en novio No, no es Guilar Es un permitido ¿Cómo permitido? Como Torá Le buscan cualquier ¿Vos estás en pareja? Exacto Pará, pará Así así Pará Así lo vas a Entender más ¿Estás en pareja? Ahora no Bien Si estuvieras en pareja Sí, tú Estás en pareja Una relación cerrada Monogámica ¿Qué cerrada? Cerrada que estás solo con él Ah, sí Porque el cuento Bien Es que así tiene que ser Si estando en pareja Sí Si estando en pareja Sí ¿Sí? De golpe Hay una charla Mike Tyson viene a la Argentina Ahí está Ahí está Es mi ídolo Es mi ídolo ¿Cómo me he permitido de qué? Es como que vos En tu pareja Hablaste eso Pero si Es Mike Tyson No es alguien Que frecuente Es como un alcanzable ¿Cómo crees que es inalcanzable? Mike Tyson es un inalcanzable ¿Qué le digo a mi? Che, gorriado Esperá un ratito Que me voy a No, pará Porque no sería gorriado Entendés No sería gorriado Justamente El permitido Está permitido Por ejemplo En la semana ¿Vos te permitís un heladito? Yo a ese me permito un heladito Eso no tiene nada que ver Con la falta de respeto No vamos a compartir un heladito Es una falta de respeto Eso Bueno Esto es como un besito Una cosita De vez en cuando Entendés Como un permitido No, la gente está loca La gente piensa Ahora le ponen Como es poliamor Poliamor Gorriado ¿Qué tiene que ver Poliamor con O sea, pero ¿qué pasa Si vos decís Digamos ¿Cuántas probabilidades Creemos que tiene Mike Viene Mike Tyson Lo abrazo Lo saludo Y le digo la gran admiración Que le tengo Pero no me voy a acostar con él ¿Por qué? ¿Te quiero dar un besito? Porque yo tengo a mi novio ¿Por qué? Porque ya amo a una persona No podés amar a dos personas Pero pará Pero no hay que amar Por el permitido Acostarse con una persona No es amarlo Qué asco No, injustamente Que si han permitido No, también estás loco Estamos todos locos Es un asco No tenés que amar No tenés que amar al permitido Te puede gustar ¿Entendés? ¿Cómo, cómo? ¿Qué qué? No, que te empiezan a atender ya Recibite cuanto antes de psicóloga Y empiezas a atender Claro Vas a mejorar Vas a tener pacientes Vamos a morir Pero, pero, como A ver, a mí me parece que El amor Sí El amor tiene que haber respeto Como en el trabajo Como en la amistad Claro Pero si está hablado Si está consensuado ¿Es falta de respeto? A mí me llegué a decir Te voy a borrear Te mando la respuesta No, yo a vos 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 Acá viene una pregunta Que me parece que puede ser interesante Yo entiendo tu postura Pero, si hay otra persona Que siente algo diferente Otra pareja No vos Sácalo de vos ¿Sí? El puma y su pareja Lo mando a cagar No, no, no Escuchá No, no, no Sácalo de vos Conmigo te alcanza y te sobra No, no, no Qué va a necesitar otra cosa Sácalo de vos ¿Qué opinas de que el puma Y su pareja, por ejemplo Tengan un permitido Tengan un permitido Si a ellos les parece bien No, que hagan Cada uno que haga lo que quiera Pero a mí A mí me parece que es una falta de respeto Porque si yo estoy con vos Te entrego todo lo que tengo Todo lo que soy Ay, que es un montón No hay nada más Claro No hay nada más para entregar No hay nada más para dar todo Todo, todo Cuando uno se desnuda Cuando uno se entrega Cuando uno besa Cuando uno conoce No hay nada más Y eso se lo das a otro A otro, a otro No, pero es un permitido La idea de la permitida Uno solo Bueno, drogate una sola vez Total, una sola vez No, no, mamá No, no, no No, no, no Ni un cigarrillo No, no Es una falta de respeto Si yo te quiero Yo voy a estar solamente con vos Podés tener amigas Amigos Está bien, pero eso por ahí Es algo que está consensuado Dentro del vínculo Que vos generás con tu pareja También hay una diversidad ¿Qué tenemos entre nosotros Si vos vas a andar con otro Y con otro Y con otro ¿Qué tenemos entre nosotros? Nosotros podemos tener El amor más puro Más lindo Más grande Qué amor puro Imagínate luego A tu pareja Que te está acostando con otra Con tu vecina Ay, qué amor puro Que te tengo Vamos, vamos Pero vos estás hablando No, conmigo lo hacés así Y con la otra no Hay una diferencia enorme Entre la infidelidad Y el permitido El permitido justamente Es como una charla En la pareja Che, después de tantos años De pareja Gordi, no le das A tal persona Imagínate si tal persona Lejana Andate Andate y no vuelvas nunca más Ahí tenés la puerta Te doy plata ¿En serio? Por supuesto Ni unos besitos Una noche Unos mimitos No, no, no No, no No, no Ojalá No, eso es una falta de respeto Yo no soporto los cuernos La falta de respeto Si vos me querés Me querés a mí sola ¿Te han metido los cuernos? ¿Te han metido los cuernos? Sí Y me separé por eso Y pasa que un poco Todo el pensamiento que tenés Es porque Del dolor ¿A quién me lo gorrieron? ¿A vos también te han gorrieron? A mí también Yo creo que me llegó la hora De decir por eso Porque me vino a morir ¿Alguna vez te gorrieron? Mil veces Bueno ¿Duele o no duele? Duele muchísimo ¿Viste? Pero lo que quiero decir Es que un poco Después uno entiende Que uno es humano Que no vive encerrado En un vos y yo Para toda la vida O yo lo pienso así Porque es muy difícil Bueno, pero yo te lo digo Mirá, mi amor Ya no te quiero más Tengo ganas de salir de joda Pero no te Uno decide No es que soy humano Me tenté Me tenté ¿Qué me tenté? No, pero Un poco de lo que habla De la obra No, no, no Uno decide Uno decide Yo te lo digo Mirá, ya no siento Manada con vos No me calentás No me pasa nada Eso lo comprendo En cuanto hablamos Al vínculo estable De pareja Que se quiebra Y que ahí hay una fisura Es que los vínculos Tienen que ser estables Bueno, pero bueno Porque yo soy inestable Juegos sexuales Hay una mujer Consulta Juegos sexuales ¿Vos usaste alguna vez Algún vibrador Alguna cosa sexual Como un agregado Que le metiste a la pareja? Estamos comiendo Pero ¿Por qué? Porque un permitido Es como agregarle algo A tu concepto de pareja Algo distinto O sea, lo gorría con un vibrador Eso me está diciendo Aunque sea con un vibrador Se ve Navidad hoy Se ve Navidad Pero me está diciendo eso No Yo lo relaciono como tipo Algo que Agarrá un vibrador Entra y sale No, no, no Ale, te juro que pago Por verte viendo sex Pago Pago por verte Se muere Y también por haberla permitido Un show que habla de sexo Y que expande la mente De todas las personas Claro Va todo Yo siempre así Yo lo que creo Que quizás No crees que tienes Una mentalidad medio cerrada Solo me lo pregunto Ves que un boxeador Alguien ahí Un boxeador ahí Que ponga orden A la Marzol Y a Diego No, no No crees que es una mentalidad Como muy cerrada Te lo pregunto No, no Para mí el amor A ver, no hay dos diferentes Tres, cuatro Diferentes tipos de amor Hay uno solo ¿Cuál es el amor? ¿Qué definición tiene el amor? El amor es respeto El amor es que Es una entrega Pero si hay algo Hablado y consensuado Es con respeto Es que eso no es respeto Ah, el amor y el sexo Ah, es con respeto El amor y el sexo Son cosas diferentes ¿Cómo pueden ser cosas diferentes? Para, te hago una pregunta De ahí vienen los hijos ¿Cuánto tiempo hace Que no estás en pareja? Unos meses Ok, y todo el tiempo Que vos no estás en pareja Hasta que no estás en pareja Con otra persona No tenés nunca sexo Lógico No, no es lógico ¿Cómo que? No, no es lógico Para la sociedad en general Para vos puede ser tu lógica Pero yo estoy Ah, aquí ya está A ver, che Bueno, tenés ganas Vení, vamos a tomar un café Bueno, a veces pasan esas cositas Que de repente Alguien te ve Y capaz que no llegue a ser novio Uno puede cumplir deseos Estando O no en pareja Podés tener deseos Pero tenés que conocer a la persona Hablarla Que te caiga bien Que te guste Tener confianza Pasar tiempo ¿Por qué todo tiene que caer en la cama? Adhiero, adhiero totalmente Pero por supuesto Pero por supuesto Tenés que querer Igual vení a verla Ahora te vas a cagar de risa Te lo puedo asegurar El sexo y el amor Biológicamente No hablo de mi vida privada No, pará Escuchá No somos Juana Juana, no somos perros La perra entra en celo Púmbate Cualquier perro La agarra Pará, pará Pero yo te digo algo Ale Con mucho respeto Sí No todos Los que no piensan Como vos son perros No, bueno Pero para mí Yo estamos hablando del amor No, hay muchas veces que querés tener sexo sin amor Ella no Pues sí, son diferentes Claro Claro, pero no por eso Horrible Como agarrar un palo No, sabés lo que bueno que está Tener sexo sin amor también está bueno No Porque es como un juego divertido por momentos No No, no sentí nada Estás vacía ¿Qué piensan ustedes dos que están tan callados? No sentí absolutamente nada No, no hablamos de la vida privada No es una opinión personal Tienen que opinar Yo estoy totalmente de acuerdo con Ale Es que ¿en qué vamos a terminar, Doc? ¿En qué vamos a terminar? ¿En qué vamos a terminar? ¿Con qué partes? ¿Con qué partes? ¿Con qué partes? ¿Con qué partes? ¿Con él, aquella, él, el otro? ¿Nos da lo mismo cualquier cosa? No, pero además Perdón La vida no tiene sen Te podés tener sexo Y además no es que solamente vienen los hijos Tenés maneras de cuidarte Podés usar métodos anticonceptivos No es un juguete el sexo El sexo no es un juguete Porque de ahí vienen los hijos No es un juguete No, pero Es la entrega total A una persona que tenés que amar El sexo también puede ser un juego Pero cuando jugás con la persona que amás Hacés lo que quieras Pero no con cualquiera ¿A cualquiera le damos el culo? No, con cualquiera no No, no Bueno, justo Justo es una pregunta que me la haces a mí Que durante 10 años de mi vida Mi foto cábala era mostrarme en culo Andá a mi Instagram Que hay una foto cada una por año Ay, Ale, eso es espectacular No No A ver Eso vuelvo a ser artísticamente Pero no es que mostrás El culo Sí, el culo lo muestro Pará Porque para mí el cuerpo Dale vos tu versión De cómo vos ves el sexo y la vida Pero también es una postura interesante La que como él ve No, no, no La tuya se respeta Pero él también tiene la sensación Para mí no hay un correcto O un incorrecto Exacto Me parece que hay distintos Puntos de vista Y distintas maneras De poder experimentar Sea el amor Sea el sexo Con amor Sea sin amor Sea teniendo Una pareja Cerrada Estable O una pareja estable Abierta Me parece que hay una variedad De opciones El amor No está concebido Con un significado Y el amor significa esto Para todos Mirá Ale Vos dijiste algo muy interesante Antes Que a mí me pareció Súper inteligente Que fue pensarte Como mujer En relación A cómo eran las mujeres Hace tantos años atrás Que no votaban Y creo que algo cambió En la sociedad Para que vos hoy Puedas estar acá Hablando como mujer Y no haya un tipo Hablando de deporte Eso mismo Se traslada A las emociones Y al sexo Quizás es una deconstrucción Que todavía te falta hacer ¿Qué quiere decir? A mí me parece extraordinaria A mí me parece extraordinaria Tu visión de la vida Pero no es la única Existen otras Y valen Por eso estamos como estamos La gente no siente nada La gente no cree nada No siente nada Le da lo mismo Vos sos una vida Súper inteligente Vos sos una vida Muy inteligente No podés decir No podés decir Que estamos así Porque no pensamos así Se terminó el respeto Se terminaron los valores humanos No, porque para mí No hay absolutos en la vida ¿Hay absolutos? ¿Hay absolutos? No, no No hay absolutos El respeto no se discute ¿Vos querés que te respeten o no? Sí, pero el respeto No estoy hablando De falta de respeto Es una falta de respeto No, porque si yo hablo con Yo soy la pareja del Puma Sí Puma Sí Son una linda pareja ¿Qué pasó? Me gustaría No, no Me está pasando esto No, decíle Puma Poné la pava Que me voy a acostar Con aquel otro pelado A ver si le gusta ¿Con quién más? Ya No, antes Es en el barrio Antes de hablar de eso Me gustaría decirte Que hace tantos años Que estamos En la que estamos Que me encanta Bueno, gracias ¿A vos te gustaría Por ejemplo Probar otras cosas? ¿Cómo qué? Probar otras cosas Después vemos qué Pero te gustaría probar otras cosas Equipo que gana No se toca Equipo que gana Te quiero Te quiero Puma ¿Qué pasa? Te aburriste Te aburriste No No me aburrí Ya no te quiere Ya no te quiere Ya empezamos Eso, cagaste Cuando empiezan con eso Quiero estudiar mimo Quiero estudiar teatro Sí, cuando ya Estás así Vos dijiste ese principio Sí Sí, porque lo sigo a él Y ya estás aburrida Y todo No, no Es que Juanita Lo lindo de esa relación Es que es solamente tuyo Uno quiere tener algo De uno Tuyo Pero ya te tenías a vos ¿Para qué más crees? No Los hijos no son de uno ¿Cómo que no? Son tú ¿Lo pariste vos? ¿Lo tuviste vos? No Primero, para tener hijos Sí No es solamente hoy en día La concepción biológica De que necesitas una mujer Y un hombre En algún lugar Para tener un hijo Sino que existen Otras maneras También de ser padres Sí Y no es de la forma Biológica Conceptualmente hablando Sino que también Uno es Una ¿Sabías que hay especies De animales Que no hay machos? Son todas hembras ¿En serio? No se faltan un macho Para tener hijos Te ayudo Gracias Pero digo Me parece que uno Tiene hijos Entre las mujeres Se estimulan Son hembras Lagartijas en México Por ejemplo ¿Pero tienen cría? Sí, sí, sí ¿Y quién ¿Y el espermatozole No le sacan? No Se rompe el hulo Afrodita Afrodita Como las flores Afrodita Sí, sí, sí O sea Asexual O sea La reproducción es asexual Se estimulan entre ellas Pero el óvulo De la lagartija mujer O hembra Se divide en dos Se divide en cuatro Y nace otra lagartija mujer Instrumentos La naturaleza salió De lo binario ¿Estás diciendo? Sí, tal cual Está buenísimo Me hiciste acordar Una pregunta Que me hizo un profesor De evolución Me dice Explique por qué Hay dos sexos Y no tres Cuatro o uno Súper difícil pregunta ¿Por qué dos? Y no tres No, es que hoy ya hay tres Cuatro Hay más opciones Hoy en día Sexo Dijo sexo No género Sexo Sí, es verdad Sexo Hay dos Vamos a los penetes No, pero re interesante Lo que estás diciendo Sí Igual no sé la respuesta No me acuerdo qué puse Creo que tenía que ver Con la energía Con el gasto de energía O el consumo de la energía Para mí hay algo fundamental Que tiene que ver Con la individualidad Y me parece Que en la medida De pensar Que cada uno de nosotros Somos seres individuales Autónomos Eso ya amplifica Cualquier posibilidad Yo puedo pensar De una manera En relación al sexo A la paternidad A la familia Pero si mi forma De concebir la familia O la paternidad O el sexo O el amor Es la única existente Estoy vedando Que todo lo que me rodea Está equivocado Y que lo único Es como si yo me parara acá Y decir La única forma de ser padre Es que tienen que adoptar A todos los chicos Que están en los hogares O sea Toda la gente Que no desea adoptar Estaría pensando No, pará Yo quiero concebir a alguien Con mi pareja Y lo puedo hacer Porque esa sería La única opción Me parece que lo más atractivo Para pensar todos los temas Es poder salir De lo yoico De defender La propia postura Está bueno Tener autonomía Y poder decir Esto es lo que pienso Y me la banco Que no significa Que sea la verdad No, no, yo te digo una cosa Si vos tenés tu pareja Tu pareja ¿Para qué te va a costar Con cinco o seis más? ¿Qué es lo que tenés Con tu pareja? No compartís nada Si lo mismo hacés Con otra persona ¿Por qué es tu pareja? ¿Por qué es tuya? ¿Por qué la querés? Si te gorrean No es tuya No es tuya No es tuya Porque si es tuya En el sentido que Es mi pareja Vos presentás tu pareja Si no, quédate solo Y andarte Con quien quiera No, y también está La opción en el medio Que es la otra Que por ahora Vos no la estás pudiendo Incorporar como opción Pero existe Existe, claro Eso está bueno Habilitar la posibilidad De que existe Los permitidos No, eso no Los permitidos No sabía que iba a ser Estar tu quilombo Los permitidos El poder contar de mi obra Pero vayan a la obra Pero vayan a la obra Pero vayan a la obra Yo te invito Que vengas Y que vas a disfrutar Te quiero escuchar Me voy a enojar Me voy a enojar Con el diablo Le voy a decir Pará No, porque es el final Te va a gustar el final Te va a gustar el final No te lo cuento No, vení a verla Vení a verla No, te iba a decir Que es esto que está pasando acá A partir de que Buenísimo que pase De que Sophie cuenta esto De la obra O que yo le digo Que te va a pasar en Sex Es lo que en realidad Te puede pasar Si vas a ver Cirano ¿Entendés? Que es que el teatro Te genera una emoción Una reflexión Que se diferencia A una película Que podés ver en una plataforma Un libro Que podés leer en tu casa Hay algo de lo vivencial Con el libro no te metas Bueno, no, no Pero digo El libro Es una actividad en privado No, pero es vivencial Porque acá adentro Un libro cuando lees Puede pasar Totalmente Pero digo Es poco probable Que dos personas Estén leyendo el mismo libro A la vez Se pongan a discutir Yo estoy seguro Que mucha gente Que viene a ver Sex Sale de la obra Súper convulsionada Con ganas de coger Salos de esa obra Es espectacular Es buenísima Tienes que ir a ver Sex también O sea, es lo buena que está Ay, perdón Lo dije ¿Qué pasa? No, pero digo Mucha gente Es una experiencia Cuando uno va a ver auto de carrera Sale ¿Qué pasa? Se te mueve tu propio auto de carrera Se despierta el indio Sí, exacto El indio Bueno, entonces para los que tienen problema Que no se le levanta el miembro Que vayan a ver Sex ¿O no? Está buenísimo Y las mujeres también Las mujeres que es lindo Sentía ahí La frívola Vayan a ver Sex Para que no sufras más los cortes de energía Comunicate por WhatsApp Al 64189217 O ingresa a nuestra web mundogenerador.com ¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución Venda e instalación de generadores a gas Automáticos y cabinados Entrega inmediata con instalación en el día Te esperamos en nuestras redes sociales Y en mundogenerador.com Por fin un... Pará, después de esto Me acompañás al Gime Express Dale, vamos A cocinar, pero después de esto Y después tenemos situaciones que vamos a experimentar Que no es el sexo Que no es el sexo No, para sexo Me voy No, para sexo no No, tenemos que entrenar Entrenar y también quiero hacer algo que quiere hacer esta enislado Pero de a poco Si nos organizamos Sí, todos ¿Se descontroló todo? Por fin una buena noticia Sí, ahora con Kuwait Renovar tus cosas es mucho más fácil y cuesta menos Dale onda y color a tu vida con Kuwait Mirá Kuwait pinta más fácil Kuwait pinta mejor Kuwait es tu pintura en aerosol Kuwait, gastás menos y pintás mucho más y mejor Kuwait es tu pintura en aerosol Kuwait Me voy a lavar mis manos con mi grifería Es la mejor opción Porque después hay que devolver las cosas Claro, para pinta Te veo igual con las manos en los bolsillos, pobre Me da una lástima ¿Tenés ganas de cocinar o vos? Me encanta ¿Me da una lástima? ¿Me lo que decís? ¿Quieres que te ponga el delante? Pónemela Estabas esperando este momento Sí, ¿cuánto falta, Juani? Viste en los cortes Para, quiero decir una cosa Hoy es el cumpleaños Del teto, chico Del teto, que cumpleaños Y de Paulita también Feliz cumpleaños, teto Bravo Te vamos a soplar la vela, teto Sí, sí, sí Te vamos a soplar Te vamos a soplar toda la vela, teto Jime y yo le vamos a soplar la velita Después cuando terminemos el programa Ahora sí, las dos Escuchame, Paulita también se cumple Pau también Vamos a soplarle la velita a Pau Que cumpleaños Entre los tres y al teto Chicos, vamos a hacer hoy Unos pinitos navideños muy lindos Esperemos que salgan mejor Que el domingo pasado Sí, esperemos que sí Parecían los pinos de la tormenta Lo que hice yo No, claro Toda la gente dijo que Eras un desastre Fui un desastre Acepto, acepto Vamos a hacer un merengue El merengue es muy fácil Por clara vas a ponerle Tres cucharadas de azúcar Y lo vas a batir muy bien Hasta que esté bien, bien a nieve O sea, que lo das vuelta Y no se caiga Que no caiga, perfectamente Una clara por tres cucharadas de azúcar Bien, bien, bien copadita La paciencia Tenemos acá papel manteca Y lo que vas a hacer es Con un arito Vas a armar distintos círculos Unos más grandes Y otros más chiquitos Y una vez que están Enmantecados Ajá Lo que vas a hacer es Hacer, por ejemplo Un disquito así O como te guste Apá Apá, bueno Ves ahí Pero la queremos igual O podés hacerlo así Redondito también Si querés Como quieras vos 90 grados 90 grados No sé si la cámara me acompaña Ahí está A ver que lo acompañe Alcuma la cámara Y mientras les quiero contar Que para preparar Esta receta Express No podía faltar el azúcar Y aceite de coco Prensado en frío God bless you Además podés agregar el aceite de coco En el agua del mate Y disfrutar de toda la energía Que te da Fortalece tu sistema inmunológico Acelera tu metabolismo Mejora la función mitocondrial Y mucho más Con God bless you Seguinos en Arroba God bless you Se consiente en el consumo de alimentos Encontrarnos en dietética Supermercados y farmacias De todo el país Ay es que A mi me sale raro Ay que haces Juanita Que haces mi amor A ver no me parece Que se te tapó con algo Hermoso Lo tenés tapado El pituto Permiso eh Me salió raro Si es raro A mi me gusta Es un estilo No 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 Está tapado Está tapado con una pelota de algo No sé Permiso eh Si se tapó Se tapó el caño A veces pasa esto Todo me sale mal Para mi no está bien Se coaguló el huevo Capaz que se tapó con un No por ahí con un Cascotito de azúcar Puede pasar A ver ahí A ver Ahí va dale Terminé Muy bien Chicos un aplauso para el Puma Ay muy bien Puma No bueno no importa Un 10 Puma bien Esto se va a un horno Muy muy bajito De 100 grados Muy bajito Muy bajito Porque tiene que deshidratarse Así que esto va Ahí está O sea merengue duro Merengue ¿Cómo? Merengue duro Merengue Sí merengue duro Es seco Entonces lo vas a dejar Aproximadamente unos 40 minutos A una hora En horno muy 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 bajito Muy bien Una vez que está listo Tenemos acá los disquitos Que ya salieron del horno Los dejas enfriar Mirá que lindos que quedan Hermoso Y vamos a armar el pinito navideño Porque tenemos unos más pequeños Y esta es la puntita del árbol Bien Yo voy a armar uno Para que ustedes vean Y después ustedes siguen Correcto Dulce de leche repostero Voy a hacer así como un globito Hacia adentro Globito hacia adentro Globito hacia adentro Globito hacia adentro Bien Ahí Redondito en el medio Porque nadie lo ve Bien Le pongo la tapita Otra vez arriba Un globito hacia adentro Globito hacia adentro Globito hacia adentro Ahí está ¿Puedo comenzar Jiménez? Arme Arme su arbolito Sentite libre Bueno muy bien Tenemos acá Y el que quiere después Lo puede nevar Ahora el bolito Mirá Globito hacia adentro Globito hacia adentro Y la puta que te pasa Una música navideña Podríamos poner ¿No? Mira que está haciendo Globito hacia adentro Ralfi ¿Dormiste? ¿Dónde está Ralfi? ¿Qué es ese globito? Los globitos no se estarían saliendo Como muy bien Bueno No sé qué pasa Te digo una cosa Sos re buen actor La verdad No, no, no Te juro que Yo trabajaba de peón de limpieza En la gastronomía No, no Y Juana también ¿Qué? Es buena No sé para qué Pero Ojo, tiene un estilo Tiene personalidad Tiene personalidad Hay una personalidad Hay una personalidad Además eso se tapa ¿Entendés? Claro Aparente es el gusto Aparente es el gusto Pero no lo tenés que poner Qué tanta forma Un techo Pero hay una cosa No podés hacer así Aunque sea Mirá En vez de así Mirá Mostrámelo una vez Una vez Como acogotando Ahí va Entonces es 90 90 grados Y mirá Puedes hacer un redondo de limpieza Redondo, redondo, redondo Y ahora Esa me diga Ahí está Ahí está Y ahora voy a leer Todos los PMTCs Decoras todo Y ahí está Y esto se va a la heladera Y es uno por persona Para Navidad Muy divino Es hermoso La verdad Háganlo en sus casas Si el del Puma no llega Es así de fácil Si lo hacen así O sea Tienen el arbolito Puma Si el del Puma no llega Compren helado Hay algo que está pasando Bien Compren helado Hay muy buenas heladerías Este ya te digo Cual era Querida mi amor Este primero Este primero Quiero compartir con ustedes Esta receta Espectacular Es espectacular Ahora que la hagan bien Es otra cosa Porque no hay nada más lindo Que compartir y disfrutar Entre nosotros Esa es la verdadera Calidez de la Argentina Para un país Donde sobra calidez Un aire que no le falte nada Todavía no tenés Tu BGH Silent Air Que ahorra hasta Un 50% de energía ¿Qué estás esperando? BGH hecho con calidez Argentina Claro En Simons Hoy podés elegir Un colchón más grande Con el 40% de descuento En 6 cuotas Sin interés Disfruta la promo Fiestas Para soñar en grande En todos los locales Y en simons.com.ar Los sueños son inspiración Ahora ¿Existe el sueño perfecto? Con Beautyrest De Simons Soñar lo imposible Es el primer paso Para hacer lo posible Simons Descansa en primera clase Tenemos que hacer Un ejercicio A ver ¿Nos vamos poniendo? Dale, dale Dale, dale Si estamos al aire ¿En qué corte? Jimé, vení ¿Qué tal? Mientras nos vamos poniendo esto ¿Vos hablás? No, pero nos van a poder comer Porque vos tenés que hablar ahora Un minuto Pero yo Pero todos se van poniendo Ah, listo Sí, perfecto ¿Qué tenemos de postre? Es un cremoso Tenemos mascarpone Y frutos rojos Ya lo probé Está hecho Todo con productos Espectaculares ¿Está bueno? Qué bueno Qué bueno Me alegro Con día llegás a preparar Estas recetasas Con productos de calidad Al mejor precio Muy habilidoso el Puma Con los dientes Conseguidos en tu tienda online En la app Día Muy bien Supermercados Día Cada día más cerca Muy bien Perfecto Que lo disfruten Gracias Jimé Ahora vamos a ir con esto Toma, toma, toma el mío Ponete el mío Ahora voy al corte Voy al corte Y enseguida volvemos Para vender bien alhajas Relojes de marca Brillantes y oro Richardi La mejor cotización Al instante Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Siempre contigo Y en otro lado Así está todo suave Siempre contigo Y en otro lado Así está todo suave Estaba esperando que me dé la cámara ¿No te gustaría Tener el doble de energía por día? Estoy hablando con ellos ¿No te gustaría cansarte la mitad? Que sería lo mismo que acabo de decir Pero con otras palabras Este es el ejercicio para vos Biológica, científicamente comprobado Respirá solo por la nariz Solo por la nariz Los seres humanos Somos los únicos animales Que respiramos por la boca Si vos logras 3, 4, 5 minutos por día Respirar por la nariz 5, 6 segundos Inhalo Chicos Sin fuerza Sin fuerza Inhalo Sin fuerza Y 5, 6 segundos Exhalo Todo por nariz Sin hacer fuerza Sostener Contás hasta 5 Bueno, si te entrenás así En 2, 3 semanas Vas a ver que te vas a sentir Mucho más energizado Mucho más fuerte Todo lo que hagas en el día Todo lo que hagas en el día Y en la noche Lo vas a hacer con más energía Esa es la propuesta Así que Nos vamos a despedir hoy Voy a cerrar el programa No, se pueden sacar Vos Juana ¿Puedes sacarte lo demás? No, sigue arrepiando por la nariz No, un poquito No, pero no podemos Tenemos que decir cosas Mirá, tenemos que charlar Es imposible Arrepiar por la nariz ¿Sabes dónde se hace mucho? Esto lo hacen los deportistas De alto rendimiento Ojo El Puma decidió Me siento bárbaro Me siento bárbaro Sí, es que está bueno ¿Viste? Esto está bueno Esto está bueno Para poner a la suegra Para la biranda Claro, está bueno Para la noche Hoy a la noche Metela sin decir Vamos a hacer respiración Tengo una propuesta Pareja tóxica Tomate A los tóxicos Los eliminamos Bien Tengo que leer un par de cosas Dejaste de consumir lácteos Porque te caen pesados La nueva línea de productos Reducidos y cero lactosa De La Serenissima Son ideales para vos ¿Qué extrañás? Ese cafecito con leche En la mañana Una tostada con el mejor dulce de leche O esas pastas con crema Que tanto te gustan Línea reducida y cero lactosa La línea naranja De La Serenissima Funciona porque te hace bien Se viene en la fiesta Si siempre queremos cuidar el mango Personal Pay Personal Pay La billetera de personal Tiene un montón de beneficios Para ahorrar Además Todas tus compras de diciembre Suman para llegar a nivel 3 Y ahorrar hasta 40 mil pesos Descarga la app Pedí tu tarjeta Y disfruta Y en estas fiestas Brindamos con Callejón del Crimen Extra Brut Un exquisito espumante Para que tus deseos Se hagan realidad Callejón del Crimen Extra Brut Un gran espumante Producido por Vinos de la Luz Y distribuido por Tres Blasones Antes de eso ¿Sí? Bueno Voy a agradecer públicamente a Stanislav Por fin Todo el almuerzo esperando este momento Si no tu momento Qué interesado No, a mí me peleó en todo el programa Así que yo no le agradezco Yo no le peleé Sí me peleé Tuve de acuerdo con vos en todo Me tapé la boca por vos Pero eso no fue a pelear No, no es para vos Es para ellos Bueno Voy a agradecer el libro Y que pueden aprovechar Que en Navidad se estila Regalar Sensorialmente Es el nuevo libro de Stanislav Que habla de Cómo tu cuerpo Te brinda permanentemente Información Al cerebro Para que vos vivas mejor Y tomes mejor decisiones Nadie, casi nadie Exagero Sabe leer esa información El libro te enseña A leer a tu cuerpo Para vivir mejor Y tomar mejores decisiones Como una guía Es como una guía práctica Con la teoría biológica detrás Que es a lo que me dedico Bien Así que pueden comprarlo Regalarlo A la suegra A la pareja A la amiga Es un buen libro Para leerlo en el veranito En el momento de vacaciones Regal para uno mismo Para uno mismo Totalmente Así que muchas gracias De Daniel Lago Gracias a ustedes chicos Gracias Y gracias Oromanta Por el diseño exclusivo De los muebles Que decoran nuestro estudio Y le agradecemos a Raúl De Florece Por las hermosísimas flores Que decoran nuestro estudio Y yo personalmente Le voy a agradecer Porque me dio Unas flores especiales Que necesitaba Así que muchas gracias Y hoy es Nochebuena Para brindar Así que Mientras estamos Todavía esperando la noche ¿Por qué vamos a brindar? Por la vida Por la salud Por la unión Porque Argentina se levante Porque haya paz Y armonía En nuestro país Bien Que salgamos adelante Puma Pasa y trabajo Muy bien Yo quiero brindar Por mis hijos Especialmente este año Bien Por el amor Que siempre voy a seguir apostando El verdadero amor El verdadero amor No lo permití Yo quiero brindar Por mi nuevo presente Por mi hijo Que está conmigo Y por sobre todas las cosas Por todas las personas Que en algún lugar Por haber visto Esto que está pasando Con Lucio Se les despierta El deseo De que en cualquier momento De su vida pueda levantar la copa Y brindar Porque alguien que está en un hogar Deja de estar en un hogar de tránsito Y pasa a una familia verdadera Piensen en eso Y seguramente esta noche Que es Navidad Nosotros la estamos pasando re bien Cada uno con nuestras familias Y hay otro montón de Lucio Lucio es solamente Una partecita De una cruda realidad Que es un montón de chicos Y chicas sin familia Y está bueno darles adopción Bien Y yo brindo por ustedes Muchas gracias por haber venido Por haber compartido Salud Este almuerzo Hermosa besaza Y por todos los que están Del otro lado Acompañándonos Y nada Les deseo mucho amor Mucha felicidad Abrácense Bésense Con su pareja Y con quien tengan ganas De hacerlo Con su pareja De la manera que quieran Pero por sobre todo Que reine el amor Así que yo me despido Hasta el domingo que viene Si la Pachamama Así nos lo desea Feliz Navidad para todos Chau Feliz Navidad Feliz Navidad Vamos Bravo En otro lado Así están todos rendidos Porque tú Somos pacientes contigo Si somos Tienes 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 Tienes